Tú que me estás escuchando, que no te quede duda Que pa' ser libre tenemos que luchar, no pedir ayuda Yo quiero libertad, no me manden recarga alguna Y gratis queremos la muerte de Raúl, no las vacunas Yo sí puedo pilar y cagarme en tu cura Yo sí puedo decir que aquí la cosa está fula Yo tengo el derecho de decir que vivo en una dictadura Porque yo también nací en un hospital de Cuba Brother, después tú no quieres que los cubanos roben Dime si nos robamos como carajo que se come La función del gobierno no es decir dame, dame, dame El gobierno está ahí pa' decirle a su pueblo come Y esa mansión y esos carros que tus nietos ponen Que lo postean en las redes, conectados en su módem Mira, olvídate Dr. Drey, Freddie Mercury Y al piano ustedes se merecen, es el de Beethoven Y a ustedes están pasados Antes había pollo, vaca, huevo, langosta, pescado Luego pollo por pescado, después ni pollo ni pescado Este paso va a tener una sola hoja La libreta lo he mandado y estoy cansado Obstinado, desesperado, decepcionado Un fin, mi hermanado Todos los negativos que terminen nao Y sirva para destribir la vida de Singao Que desde siempre los cubanos hemos aguantado Un pueblo inculto e indolente Hospital es precario Violencia y más violencia en cada uno de los barrios Por el piso, la moral, por las nubes, los salarios Esos son los logros del proceso revolucionario Policías corruptos, usadores, mercenarios Que saben usar la confa, pero no es visionario Pa' ver la realidad no hay que ser universitario Esos son los logros del proceso revolucionario De Ascanel Singao, a Pidio Tortillero Díganme por qué se encarne con nosotros los raperos Ustedes meten preso a mis colegas Porque el arte es fuego y la poesía Hace que la gente pierda el miedo Dime mami, ¿qué es lo que tú quieres que te cante? Rumba, reggaetón, en el café cantante No mi chula, disculpa que sea tan pedante Pero en este momento hay cosas que son mucho más importantes Como por ejemplo en este incante Las órdenes, las dos pájaros Y las repito, un ignorante No hay antibiótico, penicilina, ni camante Y en las escuelas hay retratos del narcotraficante Y yo digo, ya cané, ustedes dicen Singao, ya cané Y yo, ya cané Y yo, yo digo, ya cané Ustedes dicen Singao, ya cané Y yo, ya cané Y yo, yo digo, ya cané Hija mía, si cayó Y no me arriesgo los versos La cruz se hará de tus manos Por eso callar no puedo Hija mía, yo te amo Pero callarme no debo Hija mía, si yo caigo Seguirá la cruz creciendo Ya nuestros padres callaron Y callaron los abuelos Hija mía, si yo caigo La cruz se hará de tus cuello Oye Dicen que Dicen que hay un coro que dice Agua, aguanto Agua, aguanto Agua, aguanto Y agua, aguanto Agua, aguanto Agua, aguanto Agua, aguanto Y agua, aguanto Dicen Se forma la revuelta en el solar Y al rato le tiraron la patrulla Y el chamazo lo dijo Libertad Libertad Para el pueblo de Cuba Y el chamazo lo dijo Libertad Libertad Para el pueblo de Cuba Con palo Con garrote Con pistola Cogido por el pueblo Lo arrodilla Y el chamazo lo dijo Lo que decía la conga Oye Policía Pinga Y el policía Y el policía Pinga Y abajoto Abajoto Y abajoto Vengo arrollando La conga la bomboyó Y abajoto Abajoto Y abajoto Y abajoto Y abajoto Abajo vete Abajo aquel Abajoto y abajo yo Y abajoto Y abajoto Y abajoto Y abajoto Y abajoto Dicen Ya llevan nueve meses y unos días Y abajoto Y el chamazo lo dijo Patria y Vida Y el chamazo lo dijo Y le gritaba Dictadora Díaz-Canel Y el chamazo lo dijo Patria y Vida Y le gritaba Dictadora Díaz-Canel Líberta Míberta 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 Licharon cuatro años Con premunga Las madres se rompían de alto Y el chamasó lo dijo Abajo la dictadura Abajo la dictadura de los castros Y el chamasó lo dijo Abajo la dictadura Abajo la dictadura de los castros Y abajo todo Vengo arrollando La conga la pongo yo Y abajo todo Y abajo todo Así de ir Cale agua ese dominó Y abajo todo Y abajo todo Abajo este y abajo aquel Y abajo todo Y abajo todo Y abajo todo Vengo arrollando La conga la pongo yo ¡Gracias! 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 que hola mi gente bienvenidos todos a una serie pensante una vez más a mi directo y como siempre primero que todo y antes que nada saludar a todos y todos los que se han pasado por acá que han dejado hoy su lindo like señores a todos y cada uno de ustedes un abrazo déjenme ajustar aquí un momentico el audio porque si no no me escucho díganme cómo está la cosa señores si no has dejado tu like déjalo ahora mismo no seas tacaño tacaña de like por dios madre mía mira que yo no te pido nada te pido un like nada más por dios qué cosa más grande y tanto trabajo te cuesta madre mía señores que hoy no hay gente en el pues estuve viendo una publicación de así que van a tener una tarde bastante triste por eso les digo aprovechenme ahora que ahorita me voy de fiesta me voy para un concierto y tú sabes candela entonces tienen que aprovecharme ahora que hoy voy a estar medio inactivo como está la cosa señores díganme algo como este viernes parece que anoche estuvo bastante calenturrón a la cosa por allá por por las cubas tú sabes se puso caliente eso así que candela si ya ya bueno my music llámame escribemos a mi teléfono y lo vemos ya ya leí el mensaje sabe si lo pones demasiadas veces me sale como spam y no está bueno ni no está bueno para directos a escribir mami teléfono por acá abajo está ahora voy a poner un banner donde va a pasar mi teléfono entonces nada señores tú sabes la noche la cosa estuvo caliente con la enturrona y salió canelón haciendo el ridículo una vez más también marrero y dos o tres personajes que les voy a traer por acá en directo voy a tratar de hacerlo como siempre lo más rápido posible voy a encender la quinta velocidad voy a encender para ver si me da tiempo a poner el link y si ustedes quieren venir y hablar un rato debatir no sé hablar de alguno de los temas de directo pues lo hacemos como ya se está volviendo una costumbre en el canal los días entre semana aunque yo trato también de ponerlo los fines de semana pero después usted se pone ahí de la muela y usted da más muela que yo pilluelos y me termino durmiendo más a las 3 de la mañana que aquí hay mucha gente que es muelera lo que le dan miedo a las cámaras sino aquí aquí en mi chat nada más hay como siete canales de youtube no me diga esto dice cubanitos libertad viva fidel castro disculpen ya se murió más grande de todos los cingados son las que para dudas señores entonces bueno nada ahora sí voy a empezar rápido esto déjenme comenzar con el otro directo también ya debo estar en directo también por vertical si me ves por vertical en los tres puntitos arriba a la derecha dejas tu maldito light un maravilloso light que tanto me ayuda a llegar a más personas por favor así que hoy no traigo memes porque la verdad que no me dio tiempo a estar preparando muchos memes pero por eso vamos a darle caña rápido el contenido déjenme saludar primero déjenme saludar primero por aquí a harry ahora sobre la primera la primera estalía quesada dali oye gracia mi hermana pues en la primera que es poderosa muchacha acabaste destronaste a harry hoy harry abrazote mi hermano dice menos mal que buscado la directa manualmente porque no te está notificando pues bueno te digo algo ser está notificando últimamente agradecerle a mis sponsors como siempre por todo el apoyo al canal el harry está notificando últimamente pero no sé bro es muy raro todo a lo mejor notifica un poco más tarde igual que no no está mostrando el directo si no lo está mostrando si estás en otro directo es muy raro todo y eso me afecta un montón a la interacción pero un montón o sea me afecta de tener un a lo mejor un 10 por ciento de interacción a tener un 20 por ciento o sea sería el doble de alcance del canal me estaba me está afectando esto de que lo sugiera mucho pero no lo muestre entonces es que imagínate de ahí no tengo nada que hacer tal y un besote para ti mi hermana rojito un triple abrazo fraternal para ti mi queridísimo hermano rojito a changosito 80 buenos días brian y a todo el chat hay my music también un saludo para ti a talia y dar mis moreno también buenos días para todos por supuesto que sí a ver a mayra lópez que llega llegando un besote mi hermana se te quiere un montón gracias siempre por ese maravilloso apoyo que me das a exterminator declaria abrazo hermanazo saludo mi bro a my link naranjo happy friday beso de mi corazón mi belleza ya tú sabes candela eso a cubanito libertad abrazo de para ti atalía un besote a my music atalía my music a harry amiguel bravo saludos abrazo mi madre por supuesto que yo a la libertad claro que sí había la libertad carajo ellos mío allí si mix también dice felicidades atrasadas por el día de los pioneros y de la ujc ay dios mío ser caballero miren a ver oye pónganse en serio con el chat pónganse en serio con el chat se ponen de madre ustedes también a ver quién más joven grande abrazo de mi hermano gracias bro de gracias un lo aprecio un montón saludos ahí para para tu familia y para todos los maravillosos activistas los que tú te rodea siempre a my link naranjo margarita riverón un besote mi hermana gracias también por estar acá y voy a margarita riverón por el otro string también que anda conecta por allá pedro guardés también buenos días marazo un abrazo para ti mi bro alejandro garcía también desde las vegas abrazo de alejandro a ver si entra hoy también hablamos un rato a jenny calderín hello hello y a tingis nil saludo hermano abrazote gracias gracias también a todos los que están por el string a dios ver pérez también saludos mi hermano a los que están también por el otro string por los tres puntitos por ahí pueden dejar su like tranquilamente voy a comenzar señores con una denuncia a ver déjame si voy a comenzar con una denuncia que subió ayer cubanet una denuncia no una entrevista que sube cubanet ayer a un expreso político del 11 j a helen un besote beso de helen gracias por estar acá importantes de irte de ahí deja tu like también no seas mala por favor cómo se llama esto esto es un preso del 11 de jota es que esto está de madre aquí vamos a ver no sólo la denuncia de que como cuenta de que su detención fue totalmente arbitraria sino también la presión que comenzó a recibir luego fíjate tú luego de estar incluso condenado tratando de captarlo para la chivatería de la dictadura esto es para que ustedes vean cómo funciona la maldita maquinaria comunista atropelladora esa esto es increíble o sea no les basta con meterte preso también quieren destruirte la vida pero quieren anularte como ser humano quieren destruir tu moral es una cosa que es increíble vamos vamos a escuchar que esto no tiene desperdicio verdad y gracias siempre a cubanet por ese maravilloso trabajo y por permitirme utilizar su contenido a fin yo estaba bajo arresto domiciliario en cuba ya llevaba casi dos años en bajo esta modalidad tenía una sanción de cinco años entonces cuando yo iba le preguntaba a las personas que que tenían que ver con mi caso me decían que la única manera de que yo recibiera una reducción de sentencia o que me quitaran la sentencia era si empezaba a delatar a otros miembros que hubiesen estado en la en las protestas del 11 de julio entonces yo le decía que yo creía que tenía derecho a una reducción de sentencia si me aportaba bien si no cometía ningún crimen cuánto era suficiente cinco años pero la o sea que el tipo ya tiene la reducción de sentencia mira tú la historia y ellos le dicen que para que para dejar darle la reducción de sentencia se tiene que chivaterizar no pero no es por mi buen comportamiento no es por el tiempo que debo no es que he cumplido con todo lo que ustedes me han dicho no 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 es que tienes que volverte chivatón también fíjate tú la historia ahora por eso hay tanto chivatón dentro de cuba mi hermano por eso porque esta gente son malos son malos a iniciar de cuantos años de prisión sí porque delito sedición pero me acusaron sin prueba o sea ellos no tenían prueba de que yo de lo que me acusaban ellos decían supuestamente que yo había mirado el carro del gobierno pero no tenían prueba ninguna sólo salía una persona vestida con una ropa parecida a la mía de espaldas al carro virado y decían que será yo y ni la perito supo identificar que era yo pero aún así quisieron ponerme la sanción como para no decir que el gobierno cubano se equivocó la petición era de 15 y se te quedó se quedó en cinco años de la casa de trabajo otro otro testimonio más que sin evidencia lo meten preso pero más allá de sin evidencia es por tal de no reconocer de que ellos se equivocaron en a la hora de hacer las investigaciones las primeras investigaciones las primeras identificaciones para que ustedes vean por eso es que con la dictadura nunca va a cambiar la nunca va a mejorar la situación del cuano nunca va a cambiar para nada bueno la situación de los de los cubanos porque ellos no admiten ni siquiera sus errores cuando hacen un no sé cómo se dice esa mierda o se hacen la nakiri ahí en televisión lo hacen porque ya están buscando otra cosa o porque hay algo peor que viene detrás o vías de eso esta gente son son no no le importa a nadie señores después domiciliaria todo ese tiempo pero al cabo de los años para recibir mucho acoso por parte de las autoridades cubanas ellos empezaron a ir a mi casa a amenazarme con que si cometí algún otro delito iba a caer en la prisión que delatar a las otras personas que estuvieran involucrado en esas protestas que cuando hubiera otra protesta iban a volver a encerrarme y esto sabían rumores de protesta de que iban a haber más protestas y tuve mucho miedo de que me volvieran a arrestar terminar de cumplir mi sanción dentro de la prisión entonces me hicieron un llamado de atención me detuvieron y me hicieron un llamado de atención y me dijeron van a ver protesta sabes que si te metes vas a ir preso y empezamos a decirme cosas así amenazarme intimidarme es como como que ellos se vuelen las protestas como que ellos saben muy bien pero muy bien todo lo que está pasando entonces y como te dijeron ellos que sabían que iban a ver protesta porque sentían el descontento sentían personas que ya se estaban manifestando en las redes sociales se estaba viendo había muchos rumores entonces como ellos tienen policía civil en las calles ellos escuchan y saben todo lo que se mueve en las calles y así fue como ellos empezaron a decir que habían rumores de protesta que si me meten hay rumores de protesta pero así todo que ellos lo saben no lo pueden evitar ahí es cuando el pueblo cubano se dé cuenta de eso es cuando la cosa va a cambiar una protesta y va a ir preso que me quedara en la casa que si veían que yo estaba en algo raro me iban a arrestar y yo por miedo a que eso sucediera decidí huir de cuba y huiste por mar con un amigo huí por mar con con unos amigos sí como fue tu llegada este tipo de gente que protestó el 11 de julio que sigue condenando la dictadura que no se quebró que no se prestó para chivatear esta gente merece ser libre estas son las gente que yo quiero ver en los eeuu prosperando que todo le vaya bien que le deseo lo mejor del mundo lo contrario a lo que le deseo a chocolate por ejemplo que es el que no debería estar en eeuu debería estar en cuba en una prisión metido es donde debería estar el tiger por ejemplo ahora está en cuba que hoy les voy a hablar del tiger le voy a traer tres o cuatro cositas del tiger el tiger deberían de dejar de no dejarlo entrar a los eeuu y a este tipo de personas que realmente quiere ser libre y ha luchado por la libertad darle la bienvenida en eeuu a bombi platillo triste que no lo haya recibido nadie en el mensaje triste pero bueno las cosas de la vida yo no llegué a tocar el suelo americano en aguas internacionales en la embarcación en la que veníamos el motor cogió fuego empezó a echar candela humo y nos quedamos varados en el medio del océano y a los minutos más o menos llega un barco de guardacosta parece que por el mismo humo la candela viene un barco de guardacosta y nos intercepta no nos dicen que de dónde somos somos cubanos y nos suben a la embarcación a inmediatamente a la embarcación de guardacosta inmediatamente yo empiezo a pedir asilo político empiezo a quitarle a arrodillarme y decirle que yo soy preso político que yo no puedo regresar a cuba porque me espera una sanción muy grande yo pedí asilo me dijeron que sí que no había problema que me iban a hacer la entrevista el miedo terrible me piden que cuente toda la historia desde el 11 de julio todo yo les cuento les muestro pruebas reales verídicas de que mi sanción de 15 años de prisión todo fuente el abogado de prisiones defensa el miembro de prisiones defensa javier larrondo me ayudó muchísimo ya que me firmó una carta que decía que yo no podía regresar a cuba bajo ningún motivo porque soy preso político ellos me creyeron un poco más de lo que yo estaba diciendo de la historia y ahí empezaron a hacerme como un caso así lo que lo que es increíble que a él lo pongan en duda y a una represora entre por la frontera y no la ponga en duda nadie o al zapingo que yo les puse ayer aquí que me metió copyright como es lógico me metió copyright el tipo ojo pero yo le voy a resubir el vídeo yo le voy a le voy a cambiar la voz le voy a poner imágenes porque el tipo me metió copyright muy escarado el del carro ayer el que no quería trabajar el que hay que estoy trabajando mucho que ido 20 a que estoy preso en los eeuu ese tipo no debería estar los eeuu seré a ese tipo como no se le cuestionó pero ya y se le cuestionó a un preso del 11 votos se pone en duda tiene que venir la rondo que está en europa que está aquí tiene que ir la rondo a escribirle una carta a esa gente pero no para mí de verdad que increíble señores hay que por eso es que hay que votar republicano hay que poner duro pero duro 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 la las medidas de inmigración en los eeuu porque que esto no puede eso no puede seguir siendo este relajo es gracias el en marzo beso de omar abrazo de mi hermanazo político yo venía con otro amigo mío que él también estaba siendo acosado en cuba pero no tenía evidencia ninguna de que él era preso político entonces a él no la aprueban y se queda en el bar se llevan a todos los que venían a la embarcación para cuba y me dejan a mí a solo a bordo de esa embarcación y de ahí solamente me pasaban de un barco en otro de un barco en otro y me traspasaban para otro y para otro durante 25 días a los 25 días me llevan a tierra y me llevan a un hospital en en brauer me llevan a un hospital ahí más en análisis de mi salud todo y porque yo sufro de problemas mentales y en cuba no me lo atendían más bien no esperen un segundito porque no empecé el directo en facebook chico deja empezar el directo en facebook aunque sea un poquitico tarde disculpen que que le hayas puesto que le haya metido esa interrupción yo estaba preso en cuba por lo mismo del 11 margarita gracias dice cubanos cubanos calle libertad patria y vida seguro que sí mi hermana muchísimas gracias verdad de todo corazón por el apoyo al canal por extender la membresía y por supuesto que calle caballero la calle es el único camino olvídate de eso julio los días que estuve bajo investigación me dieron muchas pastillas me daban sobredosis de pastillas me maltrataron me golpearon cuantos fueron fue una semana de arresto como fue como te trataron como eran los interrogatorios ellos llegaban al calabozo y me decían oye ya llegó tu petición son ocho años de prisión pero si tú nos dice ahora mismo miembros que estuvieron contigo en la protesta te soltamos ahora mismo para tu casa y entonces yo le decía yo no conozco a nadie de que haya estado y no que sigue tú conoce que podemos soltar ahora mismo y no vaya ya queda como que tú estuviste en esto y yo le decía no no pero porque no porque yo sí fui a la protesta yo sí sé por qué fui a la protesta yo no fui solo a coger comida o a estar viendo yo fui porque yo quiero libertad para el pueblo de cuba y ahí me empezaron a golpear me golpearon a mí golpearon a dos personas más que estaban por la misma causa que yo y estuvieron todos esos días entrando y golpeando como yo tomaba medicamentos para la para la depresión la ansiedad entonces cuando yo se lo pedía ellos optaban no por darme mi dosis sino por darme una sobredosis de medicamentos y pasaba un día entero dormido dos días dormidos incluso en una ocasión me trasladaron para otra celda a mí solo pensando que yo hasta me había muerto porque no reaccionado intentaron despertarme y yo no reaccionaba los otros presos fueron los que me dijeron hoy ellos pensaron que tú estabas muerto y por eso te tiraron ahí en el otro calabozo no ellos me llevaron me dio un ataque de ansiedad por estar preso por estar encerrado en ese calabozo que es para ocho personas y ahí habíamos casi 16 o sea había una muchas personas en un solo calabozo y me empezaron un ataque de pánico entonces después de tanto insistirle que por favor que me barran a un médico porque me faltaba el aire me sentía mal por las mismas sobredosis de medicamentos que ellos me habían dado me sacan y me llevan con mal trato de las esposas súper apretadas me llevan para un centro médico ahí me atienden y por el camino me iban diciendo que yo iba a ir para un centro donde se hace capón que yo iba a estar preso muchos años haciendo capón trabajando para ello que yo era un perro un gusano que ya yo en este país no voy a volver a ser persona que me olvidara de la cuéntanos cómo viviste tú el 11 de julio en la calle como joven le medían le daban sobredosis golpiza o sea es que es increíble señores lo que han tenido que pasar mucha gente del 11 de julio y los testimonios que seguirán saliendo mientras vayan siendo ellos liberados o vayan escapando como hizo este muchacho que consiguió escapar y ahora nos puede contar todas estas cosas yo le voy a decir algo yo le creo 100% todo lo que dice un preso político y a la dictadura le creo le creo cero todo esto es que esto no es nada o sea lo que le hicieron a como se llama esto ariel ruiz ucchiola pues por dios inocularle el sida a no tratar a la hermana con cáncer a omara lo que le hicieron a laura apoyan como han dejado morir a todos los hermanos que han hecho huelga de hambre bueno toda la cantidad de crímenes que ha cometido la dictadura o sea esto no es nada y miren ustedes como ellos trabajan la mente de de la gente normal de la gente común para volverlos chivatones a hacer para ponerlos a trabajar para el oye patria vida abrazo mi hermano alejandro un abrazo de mi hermano y también un beso que sentiste el 11 de julio donde yo vi en la ciudad de cárdenas el 11 de julio fue un día histórico para esa ciudad porque se había ido la electricidad estaba lloviendo no había muchas que hacer de comida muchas que hacer de combustible estábamos en plena pandemia el coronavirus y entonces yo siento una una marcha una gritería las personas gritando libertad 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 para el pueblo de cuba y pasa por delante de mi casa toda la caravana y entonces yo le digo mamá yo voy a ir y me dijo no david no vaya que te vas a buscar un problema yo le dije no yo sí voy a ir agarré un pulóver y me unía a la marcha nos paramos frente a la sede del partido de cárdenas de la ciudad de cárdenas y empezamos a gritar libertad gritarle ofensas al presidente que queríamos un cambio y pedimos pacíficamente le pedíamos pacíficamente a los oficiales que estaban ahí que queríamos un cambio que queríamos que esto mejorara y ellos solamente se reían de nosotros nos arrodillábamos a pedir por favor un cambio una libertad para el pueblo de cuba un cambio de gobierno algo que pudiera mejorar al país ellos solamente se reían y lo que hicieron fue que trajeron militares trajeron a los mismos del servicio militar a los que obligan a pasar el servicio militar en cuba los trajeron para que nos reprimieran a nosotros como pueblo y le copiaron a muchas personas inocentes personas que ni siquiera estaban en la manifestación que sólo iban pasando los copiaron nos quitaron la bandera cubana que teníamos y no las arrojaron al suelo la se la se robaron muchas de nuestras banderas cubanas que teníamos para pedir libertad a mí en lo personal yo iba caminando por la calle gritando viva cuba libre queremos libertad para el pueblo de cuba y un oficial se me acercó y me golpeó con el bastón de policía me golpeó por la espalda me empujaron y así era una persecución eso era como era una protesta masiva entre el pueblo y ellos llegó un momento en el que uno de los de los protestantes rompió una tienda de alimentos y todo el pueblo fue para allá para la tienda de los alimentos empezaron a coger todas las cosas yo fui me paré ahí frente frente a esa tienda también estuve ahí y entonces agarré una caja de jugo me la empezó a tomar y salí en la cámara del noticiero de cuba tomándome la caja de jugo yo creo que por eso fue que a mí me me capturan como tal y me interrumpan porque salí en la primera plana del noticiero luego de que todo el mundo cogió las cosas de la tienda empezamos que es fuerte pero de por una caja de jugo de 15 años hermano que es fuerte pero de que duro mi hermano de madre como le desgracia en la vida a los jóvenes en cuba mi hermano por una caja de jugo ay dios mío dice si si la otero si les cree si le creo todo al muchacho yo lo sufrí yo sufrí eso con un familiar así que todo lo que les cuente todo lo que hacen cuando están detenidos así es como todo lo que le hacen a los cuernos cuando están detenidos padre y vida gracias mi hermana caballero la gente de haití me puede escribir a mi teléfono sin ningún tipo de problema y mañana hacemos un programa de eso yo por fin te veo mi hijo ya no me quieres ya ya no entras a mis directos tú mira tú ya sé y cómo se llama esto y harry se me han desaparecido de una manera increíble muchas más personas y uno de los esbirros de la dictadura para poder dispersar la masiva protesta que había dijeron que en playa larga o sea en la playa de ahí donde yo vivo de cárdenas estaban entrando en lanchas de los eeuu que iban a llevarse a todo el que quisiera y fue un método para que todo el pueblo fuera para allá y dejaran la parte del partido la sede del partido comunista de cuba para que no entraran ahí y cuando todo el mundo fue para la playa pensando que eso era verídico que era cierto trancaron la parte de la entrada de la playa y a todo el que estaba y empezaron a reprimirlo a darle golpe a hacer arrestos masivos y todas esas cosas hasta por la noche del otro día mira esto esto no me lo sabía pero de la voy a repetir puesto es importante que la gente lo sepa dijeron que en playa larga o sea en la playa de ahí donde yo luego de que todo el mundo con las cosas de la tienda empezaron a venir muchas más personas y uno de los esbirros de la dictadura para poder dispersar la masiva protesta que había dijeron que en playa larga o sea en la playa de ahí donde yo vivo de cárdenas estaban entrando en lanchas de los eeuu que iban a llevarse a todo el que quisiera y fue un método para que todo el pueblo fuera para allá y dejaran la parte del partido la sede del partido comunista de cuba vacío para que no entraran ahí y cuando todo el mundo fue para la playa pensando que eso era verídico que era cierto trancaron la parte de la entrada de la playa y a todo el que estaba y empezaron a reprimirlo a darle golpe a hacer arrestos masivos y todas esas cosas hasta por la noche del otro día y muchos más maltratos que me hicieron ahí a quien dejaste en cuba en cuba actualmente tengo a mi mamá tengo a mi hermana de cuatro años y mis abuelos y me estuviste comentando de que a tu mamá ya la habían ido a ver qué temes por ello yo tengo por mi mamá que sufra de acoso porque de la misma manera en que a mí me acosaban en cuba casi todos los días yo sé que que por yo haber estado aquí haber llegado aquí logrado mi objetivo ellos podrían ella y mi hermana podrían de sufrir no 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 la van a acosar al seguro si lo hicieron con la mía que no fui preso con la de él lo van a hacer hay un tipo de represión como joven que acabas de llegar me dicen allí paparapín fue uno de los que regó esa voz es que él riega todo lo que lo que dice la seguridad del estado yohania también dice mira yohania dice mi esposo es expreso político yo tuve citaciones multas carta de advertencia y traje toda esa documentación y así todos nos dieron la i2 20a es increíble saludos y bendiciones eso sí para mí es inexplicable para mí eso es inexplicable y le dan la i2 20 al descarado ese que no quiere trabajar y a la gente que si ha hecho cosas en cuba pues no eso no es a eso lo deportan y chocolate todos los días lo encuentran con drogas le damos para mujeres el tiger que si no sé cuántas multas no sé cuántos delitos no sé cuántas drogas que si galletas no sé quién y esa gente normal acera tiene ciudadanía no esa gente ahí al berro en los estados unidos de mara hacerle con la papá en los estados unidos como dice como en coliato de madres mis manos dan al berro todos bro es que te lo juro seren yo que es que me hierve la sangre si cambié el horario a partir de ahora después mañanero estoy señores rené acosta un abrazote bro dice así hacen en 94 decían que estaban a 90 millas recogiendo a todos los cubanos que llegaran es que es increíble señores que piensas de tu futuro que desea que que vas a hacer qué planes tiene siempre me ha gustado la fotografía la videografía la música y yo sé que en cuba yo nunca iba a poder realizar ese sueño porque quieres hacer la mínima cosa y ellos quieren preguntarte por qué lo quieres hacer qué quieres hacer de hecho yo hice una miniserie basado en los barrios de cuba en cárdenas y mientras ellos me citaron muchas veces para decirme que qué objetivo yo tenía con eso me censuraron la serie me dijeron que la borrara que no le exhibiera que no podía tener eso no lo podía hacer y así me iba machacando cada uno de mi sueño yo quería hacer un concierto con artistas de artistas que quieren subir en cuba artistas que tienen talento y ellos decían que no que tenía que ir a la habana y de la habana que tenía que ir a otro lado y a cultura y esto y nunca pude lograr nada entonces yo quiero ese sueño que yo tengo de la de hacer vídeos de hacer fotos música yo sé que aquí en los eeuu un país libre si lo voy a poder lograr seguro que si ojalá y le vaya bien compadre ojalá y le vaya bien un aplauso con muchachos que nunca se quedó de verdad que sí más cubanos como éste y menos como canal y menos como chocolate de verdad que sí aprovecho ahora bien a lo rápido por aquí para recordarles que esta persona y erismel velázquez cruz todavía está desaparecido está preso en santiago de cuba pero no quieren decir ni siquiera dónde ni dar los motivos el hecho es que este enfermero que tanto ha hecho por la vida de los cubanos de manera desinteresada pues ahora está preso precisamente por aparecerse en el cobre sacar una de libertad y pintar un pullover por eso nada más está preso no lo dejaron abordar en el tren que iba camino de regreso a la habana él fue uno de los pocos que se acercó al cobre a pedir la libertad de todos los presos políticos otro valiente cubano qué bueno que está como que quedando en el olvido yo todos los días lo pongo por acá porque bueno bueno es una persona que sea muy muy mediática sabe que sea muy conocido en las redes sociales pero no deja de ser importante seguir recordando eso ahora yo les quiero poner un vídeo de una broma a ver déjame si se escucha no sé no sé qué me pasa a mí que los vídeos de facebook a mí no se me escuchan es una cosa que es increíble pero déjame abrirlo en otra cuenta no sé no hay un dichoso vídeo de facebook a mí se me escucha aquí bien madre mía cosa más grande mientras tanto lobito juana la cubana rojito mario baby abrazote mi hermano melisabes besote marce a todo el mundo señores que van llegando y vayan dejando su like compartiendo déjenme ver un momentico a ver cómo resuelve el problema del del otro caballero en el vertical son 300 y pico gente conectada por favor los tres puntitos vayan ahí y dejen su like que no pasa nada que es gratis y me ayuda un montón a llegar a más personas a ver déjame ver de qué manera yo puedo control c y como puedo ver yo a la gente de facebook también yo es que jesús pérez abrazote libertad para todos no hay mucha gente en facebook no importa igualmente mientras haya alguien olvídate eso es lo importante control v denme un segundito a ver si puedo si se me escucha por aquí el vídeo perfecto este vídeo es una broma esto está súper súper interesante esto es una broma que le hacen a unos como se llama esto que le hacen a unos guajiros en viñales pero que demuestra un montón una serie de cosas está digna de análisis es un tipo de que yo no soy muy partidario porque me parece que es un que es un un carepapa más pero bueno igualmente ya he sacado dos o tres cosas interesantes del trabajo de él y esta me pareció sumamente interesante la manera de actuar de estos campesinos cuando le dicen que tienen que dejar sus tierras para que tú veas esta historia para que tú veas el daño que tiene el cubano para que tú veas lo que es el comunismo como te hace que tú vivas en una burbuja y no entiendas ni lo que es la propiedad privada ni lo que son tus derechos para que tú no entiendas nada bro de toda esta gente están enajenados de la realidad es una pena decirlo pero están enajenados la realidad vamos a ver un nivel de bondad que es que yo creo creo que a mucha gente en cuba le han metido el comunismo por lo buena gente y como mierda que son en el buen sentido la palabra porque yo me he quedado no nada con este vídeo de verdad en serio ser en serio tú eras esto está brutal no se lo pierdan sumi pérez besote para ti gracias a mi hermana a leonardo brisuela abrazote mi hermanazo se te quiere josé atilio hasta las argentinas que te cuba también bendiciones mi hermano libertad para todos los presos políticos renea costa también dice por donde les conviene más a ustedes que los veamos yo tengo estoy haciendo ahora mismo horizontal y vertical para donde ustedes quieran pueden venir lo que dejen su lado en los dos por favor jesús hernande también abrazote mi hermano bueno vamos allá donde es a menos a más muelas y vamos a ver este vídeo ahora mismo y dieron a todo mundo que estoy después de mañana no que nadie lo sabe y ahora se conecta mucho menos gente porque no no saben libertio besote mi hermana ya compadre ya no quiero hablar más pero el hotel hay que hacerlo ya que estoy pasando y aún siguen aquí ya esto como que como que es cancino tengo gente esperando gente de la habana que tengo que darle trabajo que vienen para acá entonces los constructores todo el mundo está porque lo queremos cerca de conversar ahora con el padre del muchacho porque al parecer no tienen información todavía de que estas tierras son de nosotros y ya estábamos tarde el hotel hay que hacerlo ya mucho gusto mi nombre es mi compañero es alzúquenberg cómo está todo bien luchando el objetivo es volver a empezar el turismo aquí queremos atraer de nuevo a muchos españoles tenemos un contrato con una empresa de madrid bueno el el tema es hemos comprado este terreno y otros más pero ya los otros campesinos han ido entonces mi pregunta es por qué siguen aquí a ver cómo te puedo decir esto es un país socialista aquí el desalojo no existe estamos conversando dice esto mira esto para que tú veas lo que es el daño antropológico viene el tipo le dice te tienes que ir de tu casa o sea te tienes que ir de tus tierras que vengo yo a construir aquí un hotel no han hablado ni siquiera de dinero todavía y el tipo su defensa no es esta es mi propiedad como tú me vas a sacar aquí mira yo soy el dueño de estas tierras claro es que él no es el dueño de las tierras porque en cuba ningún campesino es dueño de las tierras ningún campesino es dueño de las tierras para que tú veas para que tú veas lo que es cuba señores para que tú veas lo que es el socialismo y el daño que hace entonces el campesino con que se va a defender con que en cuba no existe el desalojo porque socialista no sabe ni lo que está hablando no existe el desalojo no lo que no existe es la propiedad privada que te pueden sacar de tu tierra porque no es tuya ay Dios mío hacer esto es para que tú veas esto es digno de lástima sabe este tipo me dice que es socialista y yo te lo juro que no siento no siento él me dice a mí no yo soy comunista y yo no siento que ese hombre sea comunista ni lo miro con odio porque tiene una una ignorancia tan grande en su vida pero es tan grande esto es el resultado del doctrinamiento estas son la gente que creen que el resto del mundo la gente se está muriendo y que ellos están bien es este el resultado de que te estén adoctrinando de que tiene seis años esto se ve que una persona súper noble que no sabe ni cuánto es dos por dos vamos a ir escuchando no yo le dije a su hijo incluso que bueno después hablamos a la vez tantos problemas en el país un poco los empresarios cómo vamos vamos al grano usted ya usted se debe ir ya más tardar esta noche de aquí porque mañana ya vienen los constructores de la habana a construir el hotel estamos hablando mi amigo vamos a entendernos y después vamos a entendernos que tú me salió mi casa a un acuerdo porque fue como yo te expliqué esto es un país socialista no sé si esto haya cambiado y no se vaya a poner bravo estamos conversando como amigos igual mira yo tengo ese plan de yuca si tú quieres yo espero que termine esa producción oye primero después yo lo escucho entonces ahora yo te llevo allí allí hay una inversión de frijol usted no va a perder dinero yo le doy todo ese dinero y ya pero usted tiene que ir hoy fíjate tú que ahora es que viene a hablarle de dinero el hombre ya está dándole explicaciones para no irse de su tierra esto es de locos no chicos no vamos a partir por la primera yo me voy cuando tú digas pero entiéndeme a mí como si yo llego a tu casa tú alquilas tu apartamento en españa no es así tú pagas tu apartamento 800 pesos en españa la persona lo más que puedo hacer lo más que yo puedo hacer si se van si se van no 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 ya somos amigos que veo que eres una persona buena debo de irme porque no es mío lo represento yo entiendo pero hay aquí cosas que valen ese corte de frijoles de 30 yo lo que necesito bueno él sí está consciente de que la tierra no es que la tierra es de la dictadura que a él nosotros somos empresarios y normalmente no hablamos pero yo quiero que tú me enseñe esa habilidad de hablar tanto pero no es importante no para porque ahora con mis clientes si usted me enseña esa técnica yo los puedo marear un poco hablándole mucho pero bueno el tema el tema es fijo el tema no cambia el tema es que ustedes se tienen que ir hoy eso sí lo han entendido de que hoy se van yo me voy en cuanto tú traes a todos esos representantes pero yo necesito tú tienes tu representante bueno él es el inversor también también estamos plantando agricultura en la luna una nueva área que se puede plantar para yo te entendí a ti perfectamente fue como te dije ahora estamos hablando fuera de la compañía y fuera de la tierra el corte de frijoles el corte de yuca el corte las vacas yo te lo voy a pagar todo de hecho las vacas las vacas las vamos a dejar aquí de estatua de adorno para el hotel queremos que los muchos momentos no pero yo te voy a pagar un alquiler por las vacas o sea el hotel ubicate el hotel es algo nuevo para los extranjeros tienen naturaleza y ellos van a tener las vacas de mascota yo lo que quiero es que los clientes del hotel tengan las vacas como para para montarlas para no ser bueno particularmente las vacas son particular mía pero él no puede venderle la vaca a él él no puede alquilarle la vaca no puede matar la vaca y vender la carne y la vaca dice fíjate tú si estás en una burbuja dices no la vaca es particular mía fíjate tú el pobre infeliz lo que tiene en la cabeza como va a ser particular tuya y tú no puedes hacer con ella lo que tú quieras tú no puedes coger y vender esa vaca en el dinero que te dé la gana a ti o sacrificarle y vender la carne o vender la leche la leche de la vaca al precio que a ti te da la gana porque yo les puse aquí hace un hace unas cuantas semanas quizás hace dos meses les puse un vídeo de un campesino explicando la venta del litro de leche y que no le era negocio comprar una vaca para hacer para para sacarle leche porque le daba pérdida porque la tenían que vender a un precio a un precio obligatorio obligado o sea es obligado este es el precio y se jodió la historia fíjate tú mira tú que qué nivel de ignorancia la de esta persona pobrecito de madre vaca y te vas de ahí nosotros vamos a poner una cerquita de ahí para allá todo está bien pero aquí no puedes entrar ni puedes molestar porque ya todos nosotros no le quito su idea de que usted me dice a de que tenga que irme hoy hoy sí entiendo pero usted pero ya en una hora en una hora si entiende esa cerca es mía la yuca es mía yo le enseño ahora me estás cansando con todo respeto me estás cansando pero ahora no 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 te lo tomes jamás por favor está bien tuvieron una familia que habla mucho nosotros hablamos tres palabras contigo he tenido este detalle de escucharte pero yo no quiero seguir escuchando si puedes recoger ya yo ahora te traigo un taxi que te dejen en piñales donde vives bueno donde tú viva te dejan ahí te vamos a te vamos a 10 mil dólares no sé por las vacas lo que sea yo he hablado yo hablado contigo ya 10 mil dólares está bien no cerramos con 10 mil dólares no mi amigo tiene que darme un poquito más porque le voy a enseñar su plantación le voy a enseñar su corte yuca pues nos vamos ya vamos vamos a recoger las cosas vamos compadre de verdad vamos recojan todo ya no viejo compadre papo recoge todo ya compadre ya no quiero hablar más papo ya estoy al límite no quiero ver nada recoge y vete de aquí compadre me voy a guardar los ojos yo no a mí me da pena votar a los campesinos pero pero el hotel hay que hacerlo ya papo recoge por favor mi hermano ya se van ya es una broma compadre bueno yo creo que queda más que claro la ignorancia en la burbuja en la que viven los cubanos es una pena de verdad por supuesto de este chamarco que es tremendo jugador para mí es tremendo descarado a la vez porque he visto un montón de cosas de él que me parecen ridículas y hay muchas otras cosas que no entiendo pero sinceramente a mí lo que me da es pena ver tanta ignorancia de verdad que si se los digo de todo corazón y ver que la gente no entiende no entiende ni siquiera lo que es su propiedad sabe qué pena ahora que no entiendas tu propiedad que no sepas que tú tienes derecho que tú pienses que en el resto del mundo la cosa es diferente o sea que la cosa es peor no 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 es increíble o sea es increíble de verdad y en este vídeo inconscientemente el loquito este listillo se llama listillo lo expone sin querer de una manera maravillosa pero si de daño antropológico hablamos yo te voy a mostrar aquí una persona de chulo un artista que este dice dice él que es anticomunista dice él que es anticomunista este para mí es por ejemplo el guajiro para mí es una víctima para mí el chulo es un carepapa son dos cosas diferentes fíjate son dos dos tipos de cubanos diferentes aquel es una víctima de la doctrinamiento de la falta de información de la ignorancia desconocimiento absoluto de todo el chulo es lo contrario el chulo es un descarado un oportunista un tipo que un come mierda para mí es un come mierda más y vamos a ver aquí junto con carlucho o cartucho como como bien lo conocen a él cartucho el que me mandó a leer libros a mí cartucho parece que no sabe que a mí me gusta leer y que tú casi todos los días al menos ya casi todos los días estoy leyendo hay cartucho bueno en realidad estoy escuchando audiolibro porque los ojos no me dan de verdad que sí entonces vamos a escuchar de esta historia de del chulo la gente es más buena en cuba vamos a escuchar lo vamos a escuchar a tú dices la diferencia lo que había humanamente yo creo que cuando vivíamos en cuba había más amor entre la familia entre los mismos amigos entre los mismos vecinos del barrio parece que el amor si hay libreta abastecimiento hay más amor sabe parece no sé porque no entiendo si la persona coño en cuba tiene más amor y en eeuu tiene menos porque es lo que yo me entiende bajo mi perspectiva y mi opinión yo veo que aquí la persona son como un poco más más fría tú sabes la familia como que más fría agua coge su espacio se ven cada cierto tiempo aquí hay como una tendencia a un desgaste muy rápido no sólo en la familia sino coño se te pierde una vida cosa tan rápido que donde nosotros estábamos aún teniendo menos o será que tener más ayuda a que esas cosas se pierdan porque entonces empieza el celo hablando de de la vida normal ya ya coño un padre cartucho compadre que profundo me salió cartucho chico que profundo me ha salido parece que tener más es malo bro eres una cosa que esto es increíble fíjate que no existe mejor discurso por un socialista que el de demonizar al empresario el empresario es malo tiene un corazón frío es explotador ahora la gente va para los eeuu y es más distante y es más fría tú sabes por qué la gente más distante porque no soporta el descaro de descarado no soporta que le estén pidiendo cuando tú puedes trabajar y puedes ganarte las cosas porque tú tienes que ocupar tu vida y tienes que centrarte en tu familia pero yo sigo teniendo los mismos amigos que tenía en cuba y mis amigos hoy ahora mismo me quieren probablemente más que lo que me querían en cuba porque nuestra amistad ha crecido mi familia me quiere más como dos como toda la familia que nos queremos más todos los días lo que a lo mejor en la familia de chulo o de cartucho había mucho descaro en la mía no lo ha habido mi familia mi papá mi mamá mi hermana todo perfecto y cada día mejor de mis amigos mis amigos íntimos los míos mis círculos cercanos cada día nos queremos más y nos ayudamos más hablamos menos porque oscarito está trabajando ahora mismo y yo estoy aquí haciendo un directo ahora mismo sabes lógicamente no estamos como en cuba que era todo alberro y nos pasamos el día tomando café en la casa y ando muela esperando a ver que caiga o el invento de por la noche o el día que trabajo en el bar es totalmente diferente entonces tú tú lo que estás es no sé es poniéndole poniéndola la miseria en el pedestal del amor no mi hermano ser es descaro mi hermano como que la gente tiene más amor en cuba que en los que los eeuu como es que tener más te hace peor pero pero yo no entiendo pero él hace peor al que es malo nada más que eso es que es muy fácil es que tú siempre has sido un hipócrita y una mala persona a lo mejor en cuba como nadie tenía nada pues pero ahora que tú te ganas cuando tú cuando tú trabajas todos los días ocho horas y tú te ganas tus 100 euritos y tú llegas a la casa tú no tú no tú no vas a regalar tus 100 euritos al que está sentado en el sillón ahí comiendo mierda el día entero no papá porque a ti te costó sudarlo no no es lo mismo en cubano en cuba da igual y en cuba los dos están sentados en el sofá esperando que caigan del cielo para que tú veas esta gente anda alberro cartucho este fue el que me mandó a leer a mí me encantaría te lo juro que si mira si el si el sapingo de cartucho me invita a su programa sería a uno de los programas que diría porque yo creo que yo lo ridiculizo de verdad yo iría con toda la intención de ridiculizarlo sinceramente de verdad este es con uno de los que sí de los pocos que me gustaría ridiculizarlo fácil fácil dice en esa entrevista se mataron con tanta sabiduría gracias por estar acá gracias a todos los que van llegando que pasó aquí que no se me ahora sí es que a veces me está me está funcionando a veces un poquitico lento esto no entiendo por qué señores señoras y señores vamos a ver el taller el taller ustedes saben que está de regreso en cuba pero no es un regreso cualquiera ya lo vimos el otro día andando descalzo ya lo vimos cantando en concierto con una camiseta anda lleva como cinco días con la misma camiseta blanca todo churroso y se tiró una foto se hizo un vídeo con su abuela tipo dani home se tiró una foto con su hija y dijo el amor del mundo y ya fiesta y droga el día entero tú sabes la gente que va a ver a su familia estos artistas y también a cantar por ahí bueno no se le puede ni decir que este no se puede ni decir que este hombre canta el hecho es que él fue a un concierto de este chamaco que se llama el poquecito el poquecito se llama poquecito lo tiene ahí tatuado y todo está imagínate tú que yo me tatúe aquí así que yo me tatúe aquí a seres pensantes es que sería un nivel de locura tan grande es que de verdad que yo no sé lo que tiene la gente en la cabeza pero bueno no vamos a hablar del poquecito ni de su peinado tan bonito y su y su eso vamos a hablar de qué fue lo que pasó está ahí el bar concierto y el chamaco saludo a todos los artistas y se saludo a todos los artistas que hay aquí en tiger sea complejo y salió en un directo diciendo el chamaco ese que es nuevo que ahora mismo como no me va a saludar yo que soy el tanque de cuba que no se quemaba y le dice una pila de cosas vamos a escuchar a ver esta esta cuál es y esta es la segunda respuesta le manda mensaje al poquecito lo que hablé lo hablé por qué una para que para que tomara espérate se lo voy a empezar de nuevo el problema es que el taller dijo eso de que por qué no lo saludan y el chamaco dijo yo saludé a todo el mundo yo no tú andas al berro antes yo te admiraba saber es tremendo artista y te has vuelto lo que lo que ningún artista quiere ser eres un traste y vienes a cuba constantemente a arrimarte a las canciones de las nuevas generaciones y a buscar sonido con las nuevas generaciones con la gente nueva que está llegando a eso a lo que tú vienes a cuba y eso eso parece que le picó el taller y el taller le respondió la siguiente manera el taller le manda mensaje al poquecito lo que hablé lo hablé porque una para que para que tomaras y rectificaras rectificar porque tú estás niñito todo lo puedes saber pero te voy a decir dónde es que la gente juega en el orgullo tú no tienes la bendición de tu gente tú estás tratando de ser agradable a la vista de tu gente él no tiene la bendición de su gente que sabes tú de la gente de boquecito primero que todo tú no necesitas la bendición de miles de personas tú necesitas la bendición de tu madre y a tu padre la bendición de dios tú no necesitas la bendición coño si la gente te bendice te quiere bueno y eso otra historia pero qué sabes tú tú lo me diste tú le preguntaste a la gente qué clase de tipo más imbécil brother esto sí pablo lo que te di era para tomar a modo constructivo el rol con diste de una manera destructiva pero no está destruyendo nada más que tu carrera y tu persona tu carrera no me gusta que los niños digan mentiras no mencionaste nunca no soy un artista ni el reconocimiento ni espacio no hay reconocimiento se lo pueden meter poco y el espacio se lo pueden meter por él claro si tú lo lo único que te metes es por ese narito la cantidad de droga esa que te metes y eso es lo tuyo eso lo sabe todo el mundo yo tengo una bendición y la bendición mía es la de yo llevo 18 años mentiroso siendo el número uno de este país y el género de tu país que tú tienes que decirlo hay más pero espérate y el género de tu país no disculpa disculpa el reggaetón es el género de puerto rico que en cuba esto el otro el reparto que no es un género pero el género de cuba no es el reto deja la locura no seré no si en cuba se han creado 17 mil 500 ritmos género musicales deja la locura que el reggaetón esté en la cola lo que usted ninguno tiene cultura mi hermano no seré que a que atropello de verdad que sí que atropello al arte cubano a la cultura cubana la música cubana mi hermano de verdad que es que mira reggaetonero que se respete primero tienen que empezar a reconocer desde el danzón el danzón este la salsa la timba todo eso por todo esto tiene que meter guaguancó rumba tú tienes que meter una cantidad de géneros que sí son cubanos antes de meter al rey hay tareas no 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 con esto no puedo déjame seguir déjame seguir un los carlos está y en los entes son a los cuatro porque gracias a eso tú no eres un trabajador social o está trabajando una el tiger le manda mensaje al porque ahora el otro pero las palabras del tiger al poquecito yo no le canso canciones a nadie porque yo soy el que más escribe yo tengo una canción que se llama la historia que es una locura mi amor cosa que tú en tu vida va a escribir una canción así de hecho tengo otra canción que se llama me llamaste que tiene 567 millones pero si buscas las canciones mías como el matador como la cura como el cuerpo a su todas esas canciones las escribo yo todas son diferentes si te dije que el tercer tema todo sonado igual es para que te ubiques y te pongas a prestarle atención a la manera tuya en que estás haciendo las cosas que en un año ni ni la que te parió a saber dónde está porque nadie va a saber de tipo que estás lo mismo dentro de lo mismo tercero los varones se respetan y más es lo que soy un sentimiento en este país un sentimiento mira como te lo voy a poner y que a partir de hoy hago una canción con ese chamaco que se olvide de la tranca de su país el bar la institución que trabaja con ese chamaco yo josé manuel carvajal no pongo más un pie en ese lugar que tenga que ver contigo dejó de tener que ver conmigo ahora vamos a ver si es verdad que otro honduro bueno pues nada el coronel tiger está intentando boicotear la carrera del chamaco ha dicho que nadie puede colaborar con él tú sabes esto es una orden de la seguridad del estado a lo mejor el poquecito este ahorita nos enteramos que el poquecito está en contra de la dictadura porque es en carne ese de que si trabajan con él conmigo no pueden oye esto me huele a ser así mismo actúa la dictadura mi hermano tú has visto eso bar bar en el que el que toque el chamaco es por gusto ahí no 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 colabora más conmigo lo está poniendo en 3 y 2 mi hermano yo no conozco el poquecito de verdad no conozco el poquecito pero espero que no soy un descaradito de estos oportunistas políticos pero sinceramente ahora estoy de su lado porque es que ya el coronel tiger ya dio la orden ya y eso es que eso es seguridad del estado eso viene a la cara eso viene a la cara del cubano ay dios mío como está la cosa señores que ustedes creen del tiger díganme algo para que yo lo que no entiendo es por qué el tiger no se llena de valor y ya termina de resolver con ardo miren el adelanto que le puso a todo esto es atropellador ardo a su tiradera de esto tienes que hablar tu taller no te meta con el poquecito que está empezando no le quieras joder la carrera un chamaquito tú que te hace tanto el bambam es de los bmf es de unir el género ya es el descaro mira mira escucha escucha con atención tigrecito los cubanos aquí en el norte habla lo que quieras pero donde veste no te portes porque tú me amenazaste yo nunca te he hecho reportes porque lo tuyo es conmigo lo tuyo no es con la corte porque no te metes como estás como allá con ardo tírate con ardo cabrón no hay escala ni merienda va derechito pa la tumba va derechito pa la tumba va해�os baño tu los que no te pone un croqueta pues nada diganme algo ustedes díganme algo ustedes por qué no se mete el tiger entonces con ardo porque la coge con el poquercito, ¿por qué el teniente Ardo tiene que, el coronel, el coronel que diga, mira yo teniente Ardo ay Dios mío, me va a matar Ardo el coronel Tigre Tiger Man, ¿por qué no se mete con Ardo? ¿Por qué no le responde a Ardo? Mira, Ardo le dice lo mismo donde quiera que tú estés, donde quiera que yo estés tú no puedes estar, vamos a ver si es verdad Tigre, hasta el loco dale Tiger, hasta el loco entonces con Ardo Ardo, mi hermano tú has visto el físico de Ardo, todos los días corriendo un montón de kilómetros, y tú has visto a, ¿cómo se llama esto? al Tigre este, al Tiger que no fue a hacer un directo de 5 minutos, se queda sin aire ay Dios mío se le metiéndose con el poquercito, que tiene una cara de tener 18 años, el carajo qué clase de perro es el Tigre ese mi hermano, señor, qué clase de gata oye Pipo, mira, en Mesía de Cuba de Mesía no tienes nada ya me están metiendo, me escriben nada, ya, tú sabes ¿cómo se llama esto? bajandandanda, te cogió chocolate bajandandanda, no me hagas spam no soporto el spam de verdad, ya escribiste un mensaje me hice el loco, no te respondí mira el tipo lo que me pone échate tú esto la única solución es la diplomacia entre Cuba y Estados Unidos, pero yo tengo la mente abierta, pero esa es la única solución entonces tú no me digas a mí que esa es la única solución y que tienes la mente abierta no me seas tan redundante que me enferma, me hierve la sangre bueno, vamos a ver porque ahora yo les quiero poner una serie de cosas un segundito aquí les quiero poner una serie de cosas de, bueno, de cosas que están pasando dentro de Cuba cosas ya un poquito más serias como derrumbes, ayer hubo un derrumbe también un incendio en la Loma de la Cruz en Oguín, todas esas imágenes las vamos a ver y vamos a intentar entenderla un poco pero antes yo quiero pasarme por un poco de comunistas que mientras están ocurriendo todas estas desgracias en Cuba ellos están hablando sandeces en las redes sociales pero quiero empezar por este video que ya es boom, es una bomba es una bomba totalmente ¿por qué? porque, fíjate tú como dice esta publicación el chiste se cuenta solo y vamos a ver una mujer con la boca abierta así pero lo importante no es eso sino es que los funcionarios de los supuestos funcionarios del gobierno no rinden cuenta ante los medios de prensa que el propio gobierno controla ¿por qué? ¿por qué pasa esto? porque ellos le hicieron una convocatoria a la gente del gobierno ahí provincial y no fueron, dejaron plantar la televisión cubana a este nivel de ridículo y de poca credibilidad entre ellos mismos llega la dictadura entonces vamos a escuchar como ella empieza a llorar en las redes sociales quejándose de este hecho hoy correspondía a los compañeros de la delegación provincial de la agricultura comparecer en nuestro set para conversar sobre el control a la posesión uso y legalidad de la tierra la actualización sobre la cantidad de tierra entregada por los distintos decretos así como también sobre el marco normativo de esta actividad y sus principales problemáticas como bien pueden apreciar el espacio de nuestros invitados se encuentra vacío por lo que resultará imposible intercambiar sobre los temas propuestos a pesar de que fueron convocados por el departamento de comunicación del gobierno provincial según se informó a este medio de prensa resulta apenoso que funcionarios públicos se ausenten a la convocatoria de un medio de comunicación lo cual entra en contradicción con la política de comunicación social del estado y el gobierno cubanos y el código de ética de los cuadros de la revolución cubana firmado recientemente porque si ellos ellos no te están invitando ellos te están obligando a ir a rendir cuenta en la televisión y si tú no vas y tú declinas la invitación pues mira te humillan ahí o te tratan de humillar ahí en las redes sociales que al final esto es un llanto como un ñanga esto no es otra cosa ay Dios mío dígame algo caballero ¿qué les pareció esto? esto es una locura esto es una locura absoluta que ya ni la gente ni los cuadros del partido quieran ir a rendir cuenta en los medios de la dictadura sabiendo que no va a haber un cuestionamiento duro sabiendo que todo va a ser mano blanda va a ser merenguito va a ser la muela típica que ellos dan díganme algo de esta historia señores ¿qué ustedes creen de esto? pero peor que esto está el descaro del señor Marrero este tipo que brother yo te lo juro que siento una repulsión por este señor pero es que es inmensa o sea es que es una cosa que es increíble porque este es uno de los tipos más descarados que hay en la cúpula de los que más le pide sacrificio al pueblo cubano mientras él vive como un multimillonario este es uno de los que tiene una buena parte del pastel de la dictadura o este es de los hombres también de confianza es como lo fue Gil hasta el otro día mismo entonces tú lo ves a él con su camisa cara con su panza bastante grande que bueno que si tú tienes panza es tu problema pero es que él se está comiendo la comida que le falta a los flacos bien importante y aquí lo ves todo sudado todo desesperado primera vez que vemos a Marrero sudado de esta manera porque a todos los lugares donde ellos van a pesar de la revolución energética y el ahorro que ellos quieren meter en Cuba pues siempre a aire acondicionado parece que esta vez no funcionó y esta vez vivió un poquitico de socialismo pero para pedirle más sacrificio todavía a los pobres infelices que no tienen ni que comer lo único que estos pobres infelices que lo escuchan que se tragan esa muela que no protestan de verdad que me dan también un asquito tremendo vamos a escuchar la proyección que hemos tomado en primer lugar acabar con la injusticia o lo injusto que resulta que todas las personas por igual reciban lo mismo entonces que es lo que queremos que los que muchos tienen realmente paguen lo que valen lo que cuesta las cosas y ahí entonces ya se desencadenan un grupo de acciones para implementar estas proyecciones pero también en que estamos en estos momentos desde todos los gobiernos es todos los transportistas privados están comprando el combustible de una manera ilegal en la calle o más costoso y entonces no solamente reflejan el costo de eso sino también se ponen utilidades y márgenes muy altos eso tenemos que resolver a ir de una manera gradual realmente a resolver a corregir todas esas distorsiones para ver cómo nosotros fortalecemos la empresa estatal socialista y ordenar los diferentes actores privados con toda la la fuerza que tenemos pero aquí no me es que te lo juro no quería pararlo pero es que no tienes que ordenar los privados pues privados seres coño ya ya quédense con la empresa estatal socialista pero privados coño seres con todo el ánimo estamos convencidos que vamos a salir de ellos y vamos a salir de una manera victoriosa va a salir de una manera victoriosa con su lado en todos los escenarios lo que hace falta primero es que todos nos miremos qué más podemos hacer bueno eso te lo está diciendo que hay que acabar con la gente que tiene dinero que tienen que pagar más que tiene que haber un equilibrio que ellos van a gestionar los dos te lo está diciendo un tipo que es millonario te lo está diciendo un tipo que ahora mismo tiene una planta eléctrica en su casa y no recibe apagones que tiene aire acondicionado que tiene televisor grande que tiene un refrigerador lleno de comida tiene neveras tiene cerveza tiene vinos te lo está diciendo esa persona todo sudado ahí haciéndose el cubano mira las caras de los que lo están escuchando pero tú sabes por qué ese hombre está dando la muela a esa descarada hipócrita a doble moral y lo peor del mundo porque ellos que lo están escuchando se lo permiten porque Marrero ahí mismo es para decirle a Seme hermano pero cómo vives tú tú vives con el salario enséñame una foto de tu casa y esa piscina que volar porque esa piscina la mala la tienen los capitalistas no tú dices porque no sé no entiendo cuál es la historia ese señor pidiéndole sacrificio a los hambrientos ese señor con esa barriga pidiéndole más sacrificio a los hambrientos de verdad que esto es asqueroso señores pero es que yo no sé cómo el pueblo se deja meter esos goles no se dejen meter más el pie por el burócrata cochino que está ahí manichando las riquezas de la dictadura que son las riquezas de la dictadura son las que le han quitado a ustedes son las riquezas del pueblo la riqueza de los individuos es que te está hablando de potenciar la empresa estatal socialista y de controlar los privados te está diciendo que no eres dueño de nada que la propiedad privada en Cuba no existe que tú nunca vas a ser persona que tú nunca vas a prosperar estando en Cuba señores por favor un poco de cabeza un poquito nada más de cabeza entender lo que te está diciendo el represor y no le permitas que te hable más eres para coger un cartón de huevo y empezar a tirárselo porque es un puerco de verdad que sí brother ese tipo es un puerco es la verdadera representación de los puercos de rebelión en la granja mi hermano no hay de otra es así brother es así mismo que has comido ese tipo ese tipo está dando tremenda perra muela mientras en Cuba están ocurriendo una serie de sucesos bastante sospechosos y uno de ellos es esto el incendio en la loma de Santa Cruz en la provincia de Holguín vamos a ver las imágenes aquí oye 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 Luis Ángel Sanbrano abrazó de Pterri mi hermano coño hermano que bueno verte brother este es una de las primeras personas que sigo yo en las redes sociales mi hermano de verdad que sí la primera directa a la que entré fue a una de Terry nunca se me va a olvidar y voy a verlo cuando acabo aquí voy a verlo voy a verlo gracias mi hermano un beso abrazo gracias mira eso la magnitud del incendio bueno esto fue un incendio en la loma en Holguín pero hay varias versiones por supuesto yo te voy a poner primero la versión oficialista Cuba Debate hace una nota es que esto es para que ustedes vean lo serio que puede llegar a ser el periodismo comunista miren esto miren la nota controlan incendio en la loma de la cruz de Holguín en este artículo accidentes bomberos Cuba Holguín incendio sociedad mira mira tú yo te voy a leer Cuba Debate para que tú veas para que tú veas esta historia usuarios reportan en redes sociales un incendio en la loma de la cruz en Holguín informó el periódico ahora en su perfil de Facebook ellos no mandaron un corresponsal ellos no investigaron ellos no entrevistaron ellos no preguntaron nada a ver dicen las fuerzas especializadas lograron controlar el incendio que amenazaba varias viviendas en el reparto el llano según la información no hubo casas afectadas por el incendio o sea un medio oficial supuestamente que es oficialista como sabemos todos no puede dar ni siquiera por cierto una cosa porque yo puedo yo que soy youtuber que estoy aquí en España yo puedo decir me contaron me dijeron no está confirmado pero si yo fuera un medio de prensa dentro de Cuba yo automáticamente tengo que mandar a reportar eso oye dos corresponsales para allá verifiquen si hay casa si hay algún fallecido si hay herido porque es lo que hace el periodismo no 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 en Cuba es al berro al berro esta es la nota según información no hubo casas afectadas por el incendio y colorín colorado esta nota se ha acabado este es el artículo periodístico dime algo tú de eso y se hacen eco de la siguiente publicación mira tú esto fue tiene cuatro horas de diferencia no 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 es que esto tiene cuatro horas de diferencia en cuatro horas ellos no pudieron verificar esto lo que hicieron eco fue de esto mira esto periódico ahora sabe Dios que cosa es eso es una cuenta de la seguridad del estado como es lógico usuarios en redes sociales repontaron incendios en la loma de la cruz o sea que el periódico ahora no es el que lo reporta no 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 el periódico ahora reporta que usuarios en internet pusieron lo del incendio mira tú que falta de profesionalismo brother dice las fuerzas especializadas que acudieron al lugar lograron controlar el incendio que amenazaba varias viviendas en el reparto el llano no hubo casas afectadas y te pones la foto de la publicación de quien es por acá en los comentarios vemos un poquito más de fotos y tal gente ha dicho fue en la loma de la cruz por acá y bueno y he visto dos o tres publicaciones de que son los clandestinos y tal de que bueno de que el incendio fue provocado yo no estoy seguro si fue provocado o si eso fue algo así al azar fue el tuito o que dejó de funcionar un cable eléctrico y armó el incendio como suele ocurrir muchas veces en Cuba pero visto la nota oficialista de Cuba debatemos me da a entender que ellos no quieren decir muy bien que fue lo que ocurrió que ellos mismos sospechan porque cuando ellos tratan de ocultar de apañar es porque ellos sospechan de que algo malo ha pasado o de que los clandestinos a lo mejor han removido algo no quiero sembrar yo la de eso pero si lo quiero sembrar claro que si pues yo creo sinceramente yo creo que estos fueron los clandestinos porque últimamente hemos visto bastantes acciones de este tipo ya que sean mejores o peores ya es una cuestión es una opinión de cada quien de que se apoyen o que no se apoyen yo le doy visibilidad yo creo al final yo creo que casi todo es válido mientras no muera nadie mientras no no se destruya la propiedad privada de ningún ciudadano cubano pues a mi todas estas cosas me parecen geniales si se quieren incendiar los campos que no sean de un campesino que sean de la dictadura ¿sabes? o que sean alberros así como este que es a lo loco así y me parece genial sinceramente mira tú para que tú veas no sé si es la furia de la naturaleza o es la furia de la gente y el descontento yo creo que es la furia de la gente porque cada vez se nota más cada vez se puede percibir con más con más claridad tanto en las redes sociales como en los mal con cualquiera que tú hablas tú nada más tienes que levantar el teléfono y verlo también paralelamente al incendio también ocurrió un derrumbe en La Habana por eso es que en ese país nada sirve por eso es que ese país es invivible miren esto el incendio el derrumbe decirles que dejó herida a una persona según un reporte a cubanes miren eso por supuesto en esa vivienda estaba habitada miren esto urgente derrumbe en la esquina de San Lázaro no se los puse pequeño ahora se los pongo de nuevo dice urgente derrumbe en la esquina de San Lázaro y Gervasio en Centro Habana en la noche de este jueves se derrumbó el alero de un edificio que se llevó por delante los balcones testigos hablan de una persona herida hasta ahora no se reportan fallecidos esto fue lo que ocurrió se derrumbó el alero y se llevó balcones y se llevó todo el mundo miren casas habitadas miren miren ustedes que peligro es que en Cuba no existe seguridad de ningún tipo lo mismo te dan una puñalada para quitarte un teléfono para quitarte un par de zapatos te caen a palo y te dejan tonto en el piso te coge una banda te reprime la dictadura porque te quejaste y te pinga el singgado a Canel y te escuchó un policía y te molieron a opa y te metieron 15 años que te cae un balcón en la cabeza brother es una cosa que es increíble mi hermano hacer de madre brother de verdad que yo te digo mi hermano que penurias tiene que pasar el cubano es desgracia tras desgracia brother no ocurre nada bueno en ese país mira mira para que vean las imágenes de rumba las puse chiquiticas sin querer oye Ernesto gracias mi hermano rasgondo abrazote Moisés vivo en España pero soy cubano dinora beso campa miren eso bueno bueno pues increíble de verdad que me da mucha pena pero tú crees que la dictadura se está preocupando por eso no dijo no ellos están en su comedera de mierda hablando a Sofía como Marrero como la otra y no vinieron a la televisión los del gobierno no vinieron a la televisión ellos no le importan a eso ahora mandan a tres bomberos para allá se tiran cuatro fotos de ese ya tú sabes porque para eso si buscan cámaras profesionales bomberos sudando cargando una piedra y te dicen las fuerzas de la de la de como se llama esto del gobierno los bomberos heroicos bomberos que no sé qué más y tú ves ahí los bomberos pasando un trabajo pero no no hay medidas preventivas ninguna todo esto se pudo haber evitado se pudo se pudo ahorrar sin embargo mira al berro para qué para tirarse la foto heroica después y la gente se queda con el mensaje de que buenos son los bomberos no se dan cuenta que se están derrumbando que ahorita no tienen dónde vivir y canel lo peor de todo canel sale en plena televisión hablando hacer esto está de madre qué sucede con la canasta familiar normada en cuba díganme ustedes si quieren ver lo que está haciendo canel mientras se está derrumbando la habana mientras se está incendiando guin y mientras mientras están ocurriendo una serie de desgracias que son tremendas mientras los presos políticos están siendo torturados en las prisiones bueno lo que sabemos todos de todos los días dime algo que te tira un 10 canel si me ponen una S de cingado en el chat les pongo un 10 canel cingado oye dejen su like ahí caballero y compartan sean malos seguro que sí hay muchas S muchas S en el chat entonces díganme si quieren ver también podemos ver un nuevo video de este señor al que yo he reaccionado yo he reaccionado ya tres videos pero este revelación estados unidos y militares cubanos esto es una locura o sea esto ya me pareció esto es otro nivel de youtube o sea este hombre está subiendo el nivel de youtube de verdad que si esto es yo mi hermano seré como se pone como se pone este personaje yo sé le dice cada vez que hablan el podcast pasa un desastre en Cuba ha hablado dos veces nada más imagínate tú cuando hables ay Dios mío el presidente sabroso tiene tiempo para estar en podcast ahí todo eso tú sabes eso es brutal lo del consulte díganme que prefieren Canelón o Humberto López el que diga como se llama este bueno no me hace no me acuerdo el nombre díganme cual quieren ver ah tengo el pasado de este hombre tengo el pasado de este señor pero así mira lindo de verdad lindo lindo de verdad oye Rolando abrazote mi hermano gracias gracias bendiciones para tu familia también díganme cual prefieren ver señores y Canel o el o el consorte dice Yamil Cuellar Yamil Cuellar dice con esa pinta Canel por acá ay Dios mío espérate voy a hacer una encuesta aquí voy a hacer una encuesta voy a hacer una encuesta en lo que les pongo unas imágenes a ver déjame ver finalizo por aquí y les voy a poner una encuesta Canel iniciar encuesta Canel o Yamil a ver les voy a poner Canel de primero y Yamil de segundo y Yamil de segundo vamos a iniciar encuesta voten ahí ustedes ahí y ahora se los pongo también en el vertical en el vertical mira se conectan más gente y votan más gente entonces eh Canel o Yamil y entonces Canel primero y Yamil segundo así ya nadie se pone bravo y entonces los que no quieren comentar pues también pueden votar díganme ustedes que creen yo no voy a votar yo voy a cerrar la encuesta no yo voy a votar bueno no es que no nada más tengo un solo directo oh parece que en uno está ganando en uno está ganando Yamil caballero quieren ver a Yamil prefieren ver a Yamil sí pero cuál primero dice ya Canel sabemos que es un cingado eso es verdad y Alex abrazote mi hermano es que ya yo yo desmonté lo del dinero de Yamil lo desmonté hace rato lo único que nunca subí nunca subí el resumen y me arrepiento porque vi que hace dos días todo el mundo estaba hablando del dinero y eso yo lo hablé hace como una semana dice Yamil me da menos asco que Canel la gente no quiere no quiere a Canel ni para desmontarlo ustedes se ponen de madreño que cosa más grande pues nada vamos a ver entonces vamos a ver entonces a Yamil vamos a ver a Yamil vamos a ponerlo en 125 porque este tipo es difícil de espantárselo la verdad vamos a echarnos entonces a Yamil caballero ya dejaron su like ya compartieron ya se suscribieron al canal por favor si no lo han hecho háganlo y vamos a desmontar a este payasón otro payasón más en las redes sociales otro que tiene que es Humberto López flaquito la verdad que sí Humberto López flaquito y que tiene cosas bastante sospechosas vamos a escucharlo un segundo voy a compartir con ustedes dos cosas que las últimas semanas son de mi conocimiento la primera es la razón por la cual Estados Unidos no está dispuesto a poner un dedo en Cuba eso hay que agarrarlo con pinzas hay que agarrarlo con pinzas pero creo que después de darle muchas vueltas es probable que el razonamiento sea acertado pero es información o es razonamiento espérate vamos a ver de nuevo porque él es un profesional no voy a decir que me esté equivocando voy a compartir con ustedes dos cosas que las últimas semanas son de mi conocimiento la primera es la razón por la cual Estados Unidos no está dispuesto a poner un dedo en Cuba pero si son de tu conocimiento es porque es información no es porque es razonamiento ah no empieces por favor es que esto es para que tú veas lo que es el intelectualismo este vacío meter palabras por meter palabras para parecer más culto no sé no lo puedo entender me dices que vas a compartir un conocimiento o sea que es información no es razonamiento no te empieces a contradecir oíste eso hay que agarrarlo con pinzas con pinzas pero creo que después de darle muchas vueltas es probable como la tierra el razonamiento sea acertado razonamiento oíste ay te cogí ay te cogí ¿por qué te me contradices muchacho? oíste es la confirmación de un deseo de cambio en el grupo que en estos momentos controla confirmación confirmación es que disculpen pero es que tengo que pararlo porque es que te está mintiendo la cara o sea es que no lleva lleva 30 segundos 30 segundos no sé esto no tiene nada que ver con el grupo del que ya hemos hablado de esos militares insatisfechos y desafectos que poseen bajo rango y que no disfrutan de los privilegios de la cúpula eso ya todo el mundo lo sabe no 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 eso lo sabes tú yo no lo sé yo no los he visto todavía porque yo esos militares desafectos y descontentos que tú dices yo los he visto reprimiendo al pueblo cubano porque a los que van a reprimir al pueblo cuando hay manifestaciones no son los generales ni los coroneros esa gente se esconden en sus casas los que van para allá son los tenientes los soldados los servicios militares entonces yo no he visto yo no he visto el descontento ese discúlpame pero no lo he visto todavía no es ese al grupo al que me refiero les voy a explicar de quiénes se tratan ajá explícanos y al final verán cómo ambas cosas están vinculadas vinculados vamos con lo primero según una fuente que tuvo contacto con una persona en el gobierno norteamericano fuente entonces ya no es razonamiento y mira tú la fuente que tiene el consorte échate tú esto espérate no me jodas es que no me gusta que me mientan tan descaradamente primero según una fuente que tuvo contacto con una persona en el gobierno norteamericano según una fuente que tuvo contacto con una fuente del gobierno la razón por la que Estados Unidos no pone un dedo en los asuntos de Cuba lo afirma es porque no ve ni dentro ni fuera de la isla a un líder político o un grupo lo suficientemente capaz para controlar y estabilizar el país totalmente incierto ¿dónde lo dicen? ¿dónde lo dicen? tú lo estás afirmando tú dices que es una fuente pero tú estás afirmando de que es por eso por lo que los Estados Unidos no se meten con Cuba ¿a quién tú quieres engañar? ¿tú sabes por qué Estados Unidos no se mete con Cuba mi hermano es que a mí me parece y el cubano como tú le metes cuatro palabras bonitas es una pena pero por el daño antropológico precisamente por culpa de esa dictadura se cree cualquier basofia que viene cualquiera hablando bonito y te la mete fíjate que ahora me voy a poner serio porque este tipo me ofende más a mí me ofende más que el Tiger me ofende más que el Tiger mi hermano hay acuerdos firmados con la Unión Soviética con Rusia cuando bueno con la antigua Unión Soviética acuerdos firmados de no intervenir en Cuba porque tú tienes que conocer ya que tú tienes tanta cultura tú tienes que conocer la crisis de octubre la crisis de los misiles tú tienes que conocerlo mi hermano de J. Descabri no seas tan mentiroso pero además que me estás hablando tú cuando nosotros a lo largo de la historia hemos tenido a un a un Jorge Mascanosa Jorge Mascanosa es el perfecto el animal el bárbaro el que se expresaba bien el que hablaba tremendo inglés el que iba por ahí por el tubo el que tenía la organización que era la más dura de toda la organización cubanoamericana nosotros hemos tenido las damas de blanco que tienen un reconocimiento internacional nosotros tenemos dentro de Cuba a una institución como Lumpaco y José Daniel Ferrer que es reconocido hasta por el viejo Chocho de Baiten ha tenido que reconocer a José Daniel Ferrer o sea que no es una cuestión de liderazgo tú sabes por qué esta gente quiere meter eso porque como nunca va a surgir un líder y como cuando surge un líder le pasa exactamente lo mismo que le está ocurriendo ahora en este instante a José Daniel Ferrer pues entonces te está diciendo que la libertad de Cuba nunca va a llegar sigue tú esperando por el líder sigue tú cubano que me sigue esperando por el líder para que te metas 60 años más de comunismo tranquilo veo sigue esperando cuando sale un líder te lo meten preso te lo llevan para más zorra te lo desaparecen te lo destierran o sea deja la locura no seas mentiroso no seas mentirosón que el comunismo se ha caído sin líder también basta ya de dejar el discurso ese que se cree el cubano porque está metido en una burbuja y se lo creen la mayoría de la gente yo no he entrado a los comentarios pero ahora voy a entrar a los comentarios y estoy seguro que la mayoría de la gente lo que está apoyando o reafirmando el estado de opinión que está generando este seguroso porque para mí para mí mi opinión es que este tipo trabaja como agente de opinión de la dictadura en favor de la dictadura es que ya es demasiado no es casual no es casual que es el ataque a los youtubers no es casual que los youtubers que somos los que denunciamos todos los días porque ninguno de nosotros somos líderes civiles ni nada por el estilo de nosotros yo lo que hago aquí es todos los días analizar algo dar mi opinión acerca de algo y poner que se derrumbó algo en la casa que se quemó no sé qué más que se cayó no sé quién que no sé quién dijo algo que el tiger hizo yo no hago otra cosa o sea y este hombre este tipo de gente que era responsabilizando a nosotros que lo que hacemos es denunciar de que no conseguimos la libertad de Cuba de que somos un problema para la libertad de Cuba o sea es que es de locos señores es una cosa que es increíble y la gente se lo traga pero además él hace lo mismo lo peor de todo es que él es youtuber también estamos hablando de intereses geopolíticos y que revela el gran drama que nos afecta la figura más importante que tuvo el exilio fue disculpa intereses geopolíticos es que tengo que parar los intereses geopolíticos dime los intereses geopolíticos que tienen los Estados Unidos en Cuba y si tienen tanto ¿por qué no han intervenido? porque ahí es otra contradicción es geopolítico intereses geopolíticos tiene Estados Unidos a lo mejor con Venezuela que tiene una cantidad de petróleo tremendo y que está rodeada de una pila de países y puede coger por aquí que si meterse para las Amazonas que si coger por allá pero con Cuba ya es la geopolítica de Cuba pasó a los vidos que eso era en el año no sé cuál cuando no existía la tecnología que existe ahora ahora las distancias se reducen ahora no hay el punto clave ese no sé que es una isla en el Pacífico que las tiene los Estados Unidos una historia de esas pero mi hermano ¿quién va a engañar a esta gente con toda esta Jorge Mascanosa murió en 1997 y dentro de Cuba la cabeza política más grande que ha existido en los últimos tiempos fue Oswaldo Payá Oswaldo Payá refiriéndose a nosotros agitadores virtuales agitadores virtuales ay Dios mío si te tengo delante te doy una agitada papá te lo juro que la camisa esa te la estrujo todavía política eso es otra cosa cualquier persona malintencionada de afuera o con síndrome infantiloide dirá mira para este atacando al exilio a la oposición es todo lo contrario todo lo contrario no es el ataque directo es ridiculizarlo poco a poco es quitarle el poder es que ustedes están bien preparados yo sé que ustedes están bien preparados para hacer esto para tirarte la suave y dejarte lleno de mierda o sea no te tiran el post de mierda te la van untando así te dicen esto es mantequilla de maní esto es mantequilla de maní quítese el parche del ojo y verá como avanza mejor con los dos yo he visto mucha gente denunciando aquí denunciando acá pero mostrando un plan a ninguno coño y el de la salida masiva y los planes coño tú no no ha visto ningún plan coño mira acércate a Somos Más para que tú veas un plan el problema es que esto no va de planes esto va de acciones y la libertad de Cuba tiene un solo camino y es la gente en la calle no existe plan mira acércate el consejo para la perra ahorita te veré apoyando el consejo para la perra que es donde se juntan todos los chivatones no sé planes 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 lo que se ha sobrado si todos los días mira ahora mismo el parón nacional la asamblea la asamblea tiene que ser paro el otro pero que si la salida o sea planes hay de sobra si el problema no son los planes el problema es la gente ¿qué medidas va usted a implementar para revertir el envejecimiento en Cuba? ¿cómo piensa solucionar el nivel de alcoholismo donde casi todo no aquello tú no lo había visto hacer no hermano pero tú quieres planes a posteriori planes a posteriori acércate a un PDP por ejemplo el plan de reconstrucción estamos hablando de cosas sociales ¿cómo revertir? ¿tú quieres que el debate sea cómo revertir el envejecimiento en Cuba ahora mismo que el debate tiene que ser cómo coño sale la gente a la calle? ¿tú te vas a poner serio? ¿tú de verdad de verdad que tienes unas ínfulas de periodista broder de periodista sabroso de la dictadura de Humberto López qué bien preparado tú estás para ser la pincha sutil precisa de la seguridad del Estado ¿qué me vas a decir tú a mí hablar del envejecimiento en Cuba? cuando eso lo podemos hablar tranquilamente porque eso es sentido común Cuba se está envejeciendo porque la juventud se está yendo a trocha y mocha por ahí para allá porque ese país no sirve si ese país sirviera la gente no sirve tanto porque a nadie le gusta abandonar su país así al berro así como entonces esto ni siquiera ni siquiera está presto para un debate y ahora mucho menos ahora mucho menos aparte hay más cosas importantes a las que preocuparse todos los jóvenes son unos borrachos ¿de dónde va a sacar medicamentos y comida para los primeros meses? Estados Unidos se lo va a dar y si no se lo da y si no se lo da es su problema que son libres que se lo busquen que inviertan en empresas que si se lo van a dar como es lógico porque se lo están dando a la dictadura no se lo van a dar a una Cuba libre pero además los cubanos que tienen dinero los empresarios pero este tipo será imbécil brother y si no se lo da ¿qué va a inventar para darle corriente eléctrica al país? ¿cómo va a mantener el orden en las calles? ¿cómo va a hacer funcionar un gobierno en los primeros meses? y por ahí puedo seguir mire día y noche día y noche ay Dios mío día y noche ahora me acuerdo que me mandaron un video un video gracioso de esto ya sabía yo que lo tenía en la cabeza madre mía qué clase de personaje miren vamos a escribir la reconstrucción de Cuba pero vamos a escribirla con todos los detalles vamos a pasarnos 5 años debatiendo cada punto de cómo vamos a hacer cada cosa y después vamos a empezar a abogar porque el pueblo luche por su libertad oíste eso es lo que te dice Yamil hombre tico segunda parte el que ande en esas soluciones tiene toda mi devota atención ni que me importara tu atención necesita y cuando la tenga eso me decía un amigo un amigo me decía pero para qué vamos a luchar por la libertad de Cuba y qué vamos a hacer después brother lo que sea quien te dijo a ti que los países comunistas tenían escrita la reconstrucción y que pensaron primero en la reconstrucción que es la libertad la libertad brother todo todo toma un orden que al principio haya cierto desorden es normal para eso está un periodo de transición para eso necesitaremos la intervención de gobiernos como los Estados Unidos que digan esto está controlado aquí durante este tiempo hasta que aquí se puedan hacer elecciones libres cada uno ponga su plan es que sentido común pero además qué me importa a mí cómo se va a reconstruir Cuba yo lo que quiero que Cuba sea libre ahora y que no venga otra dictadura por eso yo quisiera que el periodo de transición lo lleve a cabo el gobierno de los Estados Unidos que se meta un año ahí un año ahí todo en orden para que no venga el consejo para la perra con tres armas nosotros somos los dueños de la isla para que no venga el otro satélite yo que fui el que más hice yo que una vez salí el 11 de julio no 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 cuál es tu plan cuál es tu plan a organizar la historia y después que todo tome su rumbo los cubanos si quieren destruir de nuevo su país pues bueno que lo vuelvan a destruir pero por lo menos el paso de ahora el paso de ahora el de ahora es que sea libre vamos a lo segundo lo segundo es cierto que quien está tomando las últimas decisiones es Raúl Castro pero el país está bajo el control de la contrainteligencia militar y las FARC ese cuerpo que nosotros pensábamos que era uno solo está dividido no que tú pensabas que era uno solo eso viene andando desde hace una bola de años pero la brecha la brecha entre ellos se ha definido más en los últimos tiempos no 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 siempre se ha dicho que tienen una una rivalidad una rivalidad que es totalmente incierta que ellos mismos generaron esta opinión que las FARC ahí todo funciona porque todo lo dice Raúl Castro todo depende de ellos es uno solo la dictadura es una sola que está intentando sembrar aquí teorías de la conspiración se divide en los que están dispuestos a mantener ese régimen hasta la muerte y que favorecen un cambio en el país ¿quiénes son esos? ¿dónde están? ¿el tipo de cambio? no lo sabemos ¿dónde están esos? yo no lo puedo definir ¿pero dónde están ellos? pero todas las ecuaciones llevan a la única salida no 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 la democracia ¿pero dónde están esos militares y esos de Minin que quieren la es que es un descarado en esos no hay luz al final del túnel y ellos lo saben ese grupo al que me refiero ha dado varias señales ¿dónde están? y una de ellas sucedió durante los eventos de Archipiélago ay Archipiélago ay Dios mío no joda que el tipo se me tiró para Archipiélago yo le di una cobertura tremenda me la sé toda Junior García no ha contado no ha contado todo lo que sucedió ese día yo no lo voy a hacer porque no es mi derecho algún día él cuando se sienta cómodo pues lo hará y contará toda la historia ay Junior oculta cosas ay Dios mío me lo dice y a mí me lo dice un bretico solamente me voy a enfocar en un suceso que ustedes y hasta el mismo Junior García desconocía cuando el régimen conseguió agilarlo todo el mundo lo desconocía solo yo lo sé vamos a ver estas cabezas de la contrainteligencia militar y las FARC se dividieron entre los que querían que Junior se fuera y los que querían mantenerlo en el país ya o sea que subió un debate lógico de lo desterramos o no o lo metemos presos que para mí Junior bueno ustedes saben cuál es mi opinión acerca de Junior que he tenido la oportunidad de decírselo de frente y me ha encantado y si no lo has visto puedes buscarlo en mi canal debate hacer el pensante Junior García ya se me olvidó hasta lo que iba a decir qué pensó Junior en ese momento lo que lógicamente pensaría cualquier persona que tuviera en sus zapatos incomunicado aislado asediado por un grupo represivo y militarizado a su alrededor de que el grupo que se oponía a su salida quería matarlo de que el grupo que se oponía a su salida quería matarlo ah porque Junior sabía a pesar de toda la desinformación Junior sabía que había un grupo que se oponía a su salida y otro que no pero el que se oponía a su salida no quería que él saliera para que él generara el cambio no me digas que me vas a decir eso no me digas que me vas a decir eso que voy a cerrar mi canal de YouTube ahora mismo pero se equivocaba dejando a Junior en el país el escenario político hubiera sido completamente diferente y eso es lo que estaba buscando el grupo de la contrainteligencia militar no me digas que es para no me digas no creen ustedes que los mismos intereses geopolíticos de los Estados Unidos es el mismo de este grupo de militares que favorecen un cambio en el país claro que tiene sentido no creen que estarían mirando ellos también yo no puedo de verdad en serio yo voy a mirar los comentarios para ver la ignorancia si tenemos un líder de televisión dentro de la isla y si tiene un plan para la transición muy bien este Usa no pone un dedo en Cuba porque somos un negocio para ambas orillas otro más es un gusto ir a personas tan inteligentes como usted y en 30 segundos le dijo tres mentiras lo que no es un gusto es conocer a personas tan anormales como usted señora que se la deja meter doblada es válida la hipótesis por tanto la contrainteligencia como gringo sobrevalorará el valor de Junior García ay Dios mío ay Dios mío Junior próximo presidente de Cuba doctor Elías Viseo un gran patriota gran líder y tiene proyecto a ver vamos a ver que más deja que hablen lo que la gente quiera usted ha dicho tremenda verdad hay una cabeza pensante culta y decente ah no el líder va a ser él ahora Yamil caballero Yamil próximo presidente estoy de acuerdo con todo lo que usted dice aunque me mientas mucho saludos en todos sus anteriores directas siempre vi el ánimo de salir adelante en esta lucha contra la dictadura mucha fe la gente pobrecita como se es engañar Cuba sin presente ni futuro la gente se es engañar muy fácil de verdad que es decepcionante mi hermano es decepcionante palabras reales y concisas esta es la realidad pero si te dijo mentira en 30 segundos tres veces tres veces te dijo una cosa después lo contrario después lo mismo pero por qué te deja engañar así tiene usted toda la razón pero no hacer no puede ser mi hermano tiene usted toda la razón de nuevo en concreta pasa el tiempo el gran poder genial este punto de vista ay Dios mío por qué me hacen esto hacer a ver excelente reflexión y verdadera ay Dios mío hacer pero andan al berro brother al berro como siempre me encantan tus magistral interlocución pero si es redundante si es redundante por qué por qué caen en esto Unpaco es una es una plataforma con un programa plan importante vamos a ver si el tipo le responde no el tipo no responde dice ¿cuántos conocen a Unpaco y a José N. Ferrer mira esto porque toda la gente anda al berro la gente anda al berro dice no deja de ser un punto de vista interesante lo que es mentiroso cualquier tipo de gobierno aunque sea desorganizado bueno a ver yo creo que si hay hombre y que se puede asumir el poder de dentro de Cuba uno de ellos Oscar a ver bien YouTube no censures este programa que es el más duro mira mira ay mira YouTube no censures este programa que es el más duro de 8 a 10 saludos a Lain este se cree que es Lain para parar si hay Dios mío a Cere ay mi madre ay mi madre a Cere dice los países mira los países de Europa del Este y la antigua Unión Soviética no estaban bloqueados y no pasó nada espero que pase lo mismo en Cuba y este sistema cayó a todo colarzo no entendí el mensaje porque está redundante también todos sabemos que para tener un líder debe haber forma y poner excusas bueno pensé igual en que el partido del pueblo tenía un detallado proceso en las bases del partido pero es que no da igual lo que hace falta es la libertad y después todos esos planes todos que se discutan en democracia seguramente habrán miles de intelectuales que quieran poner sus planes ahí también y no nada es que es una cosa que es increíble pero no es el momento ahora a ver el principio rector de la política estadounidense hacia Cuba siempre ha sido evitar un éxodo masivo es que la gente también se pone yo creo que en Cuba y fuera de Cuba bueno el GPA ay Dios mío el Consejo para la Guerra ay Dios mío Consejo para la Perra se acerca más a un proyecto de transición mira para que los que dicen que la transición tiene que ser de ellos bueno señores yo no voy a leer más comentarios porque esto ya es un poquito ridículo y de verdad es triste que la gente se deje engañar con tanta facilidad por eso es que yo te digo algo a la gente le gusta que los engañen mi hermano yo voy a poner el link a ver que me tienen que decir ustedes de esto porque si ustedes me dan un punto de vista aquí porque es que ya esos 30 primeros segundos ya me fundieron me cosieron el cerebro ya oye que cosa más grande increíble oye caballeros dejen su like ahí compartan y suscríbanse al canal quiero llegar pronto pronto quiero llegar a los 58 mil suscriptores tú sabes una cosa linda números lindos una pila de gente caballeros que cosa más grande que hoy se han conectado aquí un montonazo de gente seguro yo ni he estado pendiente pero seguro que sé por lo menos en el vertical ahorita vi que había 350 gente conectada ¿sabes? miren aquí están voy a fijar los mensajes voy a fijar los mensajes para que ustedes vengan y entren al al directo ¿sabes? entren al directo dice muchos están de acuerdo porque son clarias disfrazadas también a ver ojo hay muchos que son clarias disfrazadas que lo que hacen es potenciar ese discurso eso me queda clarísimo eso siempre va a pasar pero también siempre vas a ver a otras personas que se la dejan colar brother así de fácil se la dejan colar y punto dice nosotros estamos claros no hagas caso pero es que sí pero es que a mí te lo juro hasta cierto punto me frustra ver que personas hacen un trabajo mintiendo engañando todos los días en las redes sociales hay gente hay youtubers que se dedican todos los días a decir mentiras pero es que te están diciendo mentiras desde el título y la miniatura o sea te están diciendo mentiras no es que te están ya exagerando es que te dicen mentiras o sea yo trato de potenciar de llamar la atención de que mi miniatura llame la atención por encima de los otros vídeos y tú entras y veas mi directo pero no te digo mentiras una cosa es tratar de llamar la atención y otra cosa es decirte mentiras brother y hay gente que lo hace todos los días de este mundo y cada vez lo ven más gente y cada vez tienen gente más engañada y que no les importa brother y a mí te lo juro que eso me es frustrante hermano porque yo digo es que yo no quiero yo esa pincha nunca la voy a hacer o sea yo no me voy a prestar porque yo te puedo yo puedo ahora conectar más gente a las que conecto yo nada más tengo que ponerte ahora mismo protestas masivas en cuba y ponerte un vídeo hace un año mira tomo un vídeo hace un año aquí esto fue una protesta que se dio hace un año ahora está rondando en las redes sociales y ya verán a dos o tres youtubers poniéndola como que son protestas de hoy o de ayer o de una historia eso es el seguro y esto ocurrió hace más de un año en línea gente que se quería ir lo que quieran es que le roben su dinero así sea una persona normal se altera entonces lo que están haciendo ustedes le están poniendo una seguridad es fuertamente cuidando a quien cuidando a quien yo no voy a atacar a nadie una respuesta es lo que estoy buscando yo y la embajada que la tiene no la tiene otra gente o el gobierno que tiene que venir aquí un representante a dar esa respuesta porque yo tengo un dinero que me costó no fue un dinero regalado con los mil dólares no son capaces y aquí no pagan en divisas eso lo sabe todos los cincuenta esta es una parte y la otra parte es esta que somos bajos porque siempre se manejan que somos bajos no es que no se trabaja en medio de la fe me empujo me empujo por la mano una estafa masiva de lo que están haciendo no es más dinero de pasar de partida para cualquier otro lado porque aquí no quiero estar aquí no me gusta esto que no es un buen nacido aquí no se rinde nadie yo no voy a marcar yo no voy a marcar yo no quiero hacer en la mañana y tú me vas a decir que yo no puedo estar para dentro ¿cómo es que mi dinero? ahorita está un policía firmando como ya sabe el desastre que viene ellos mismos ya se llevaron unos presos bueno esto se los quería poner para que vieran para que recordaran porque estoy seguro de que lo van a ver en otros canales de YouTube diciendo que hay protestas hoy en Cuba porque eso es típico ah mira aquí tengo gente aquí tengo gente aquí tengo voy a empezar con Líos con Lía después Omar voy contigo Líos con Lía bienvenida una vez más a un acere pensante mi hermana gracias por entrar acá ya estás aquí anda se escucha hola espérate que no no oigo nada no escuchas me escuchas estoy estoy no es que lo estoy oyendo por el ah ya 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 me escucha dale perfecto bienvenido una vez más ¿cómo tú estás? no no bien no te veo te veo ya te veo dime mira ¿qué tú crees del señor Yamil? ¿qué yo creo del señor Yamil? el señor Yamil es evidentemente un agente de opinión y lo otro era que ayer cuando estábamos hablando yo te dije que en los comentarios la gente siempre pone como en carretilla lo mismo todo el mundo opina igual o sea el primer comentario empieza ay tú hablas muy bonito no sé qué y todo el mundo empieza por ir para abajo a hablar qué bien tú hablas te apoyas no sé qué no sé cuánto porque es lo que la dictadura está buscando un agente de opinión que mueva y casi siempre en el primer comentario me he fijado que es la misma Sibel Claria siempre son los primeros en comentar porque ellos quieren mover el estado de opinión de la gente claro lógico y lo otro que creo es que la misma educación que se le da en Cuba a la gente ha llevado que cuando alguien habla elocuentemente o simplemente correctamente haciendo pausas esto aquello lo otro pues la gente presta atención ya porque por ejemplo yo veo ultra pero yo le voy a prestar más atención a Otavola que a ultra claro se expresa mejor porque Otavola tiene más calidad de speech claro disculpa que lo diga en inglés no 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 se expresa mejor exacto entonces es una realidad claro y ellos no ellos no han tenido una persona que tenga esa calidad que eso es lo que les duela a ellos entiendes claro no no ellos en YouTube han perdido absolutamente o sea ha sido una goleada lo que lo que lo que han perdido ellos en las redes sociales con respecto a nosotros pero no las han sabido colar de otras maneras ellos tienen controlado el bajo mundo súper fácil lo tienen controlado con potaje con la Martina todo su abono el Martito Duraco tienen ahí el control de todo el bajo mundo de toda la gente que desde todo el recién llegado está arropado ahí arropado de una manera que es increíble y siguen viviendo la misma el mismo desastre de Cuba y el mismo daño antropológico ellos ahora están intentando colar en la intelectualidad y en la nobleza de mucha gente a llamir este porque con el guerrero cubano no pudieron con jóvenes revolución tampoco pueden entonces están buscando ahí alternativas ¿por qué lo están haciendo? porque yo estuve escuchando mucho a Agustín Laje que es un politólogo argentino sí, sí, lo conozco claro ok Agustín Laje habla sobre la batalla cultural sí y es una realidad la izquierda ganó la batalla cultural está claro porque se enfocó en apelar al sentimentalismo a la cultura popular a esas cosas y colar el mensaje a través de los artistas ¿qué pasa? la chavacanería el reparterismo esas cosas sí es parte de la cultura cubana pero de la cultura moderna cubana y es una minoría dentro de la sociedad cubana ¿entiendes? entonces no todo el mundo viene del mismo como entorno el mismo background ese de ese tipo ese mundillo ellos han colado sus mensajeros en ese mundo y se han quedado estancados en un poquito de gente entonces ahora ellos quieren moverse a otra zona claro que no se les va a dar porque la gente inteligente la gente que tiene dos dedos de frente no va a caer en eso o yo pienso que no va a caer en eso yo en una parte discrepo en otra parte estoy de acuerdo yo creo que ellos lo que quieren es expandirse pero no creo que sea un poquito de gente las de las de reparterismo y las de esto yo creo que eso está bien marcado ahora mismo en la sociedad cubana y yo lo puedo ver en las redes sociales explícame tú cómo es posible que Martito Duraco el otro día tenía conectados 12.000 personas y después a los tres días en la última directa que hizo 10.000 personas conectadas hablando un tipo que no sabe ni hablar un tipo que está hablando bobería dime que YouTube él conecta tanto como él o te habla nada más no existe otro es que si tú sumas a Ultra tú sumas Ultra Eliessen Darwin me sumas a mí súmalos a todos a los lema sigue sumando entre todo no vamos a llegar a los 10.000 12.000 con este tipo que empezó hace tres meses en YouTube pero es que es que yo yo quisiera tener fe por ejemplo en mi generación en la gente joven de Cuba pero yo no tengo fe es que yo no tengo fe en la gente joven de Cuba porque lo vi en las escuelas lo viví ¿entiendes? yo quisiera creer que hay más gente como yo pero no van a ser esa gente nada más van a ser esa gente con otras generaciones ahí va a haber van a confluir varias generaciones para conseguir el cambio en Cuba porque si esperamos nada más por la juventud va a estar complicado y es que no podemos esperar por una sola generación el cambio no se puede por una sola generación esta gente que conecta tanto público y este mismo anormal que habla mentiras ahí ¿qué gente es la que nos está viendo de ellos? los que lo están viendo a ellos el Yamil ese lo ven un montón de gente y es un tipo que lo que hace bueno a él lo entiendo más que que a Martí por ejemplo pero a Martí lo ven todos los recién llegados todos los faranduleros que también llevan un montón de tiempo que tienen hasta ciudadanía en los Estados Unidos y que no salen del mundo ese que están ahí metidos y una cantidad de gente de Cuba que es tremendo porque ahora mismo tienen el control de toda la juventud en Cuba por Instagram es una cosa que es de loco te lo digo yo que estoy pendiente a eso a diario no es que mira tú viste yo te agradezco porque tú me mencionaste el otro día que habías visto un video de mi canal yo realmente empecé a hacer videos porque te estaba viendo mucho y estaba como cogiendo algún tipo de inspiración contigo mi mamá mi mamá tiene un canal que sí ya lleva más tiempo y que tiene un poquito más de gente pero igual quien ve a mi mamá quien me ve a mí nadie es que cuando tú hablas de política cuando tú hablas de temas serios la gente es muy difícil es lo que tú decías el sensacionalismo vende más si tú ponen ahí se tiraron la gente para acá quemaron no sé qué le cogieron no sé cualquier cosa tú ahora mismo te pasas para directos que van a empezar dentro de un rato de youtube cubano y vas a ver que parece que la dictadura se cayó y que te meten unas mentiras esas te inflan y esas son las gente que conectan pero también es un problema porque eso desanima a la gente en que eso se va a caer claro estás engañando todos los días no sé cómo puedes vivir así sinceramente yo creo que es muy poco serio la verdad ven acá Elía espérate déjame buscar tu canal porque ¿por qué tú no me mandas el link ahora cuando yo te baje mándame el link al chat privado de aquí de Stranger ok es que yo no sé como hace Omar que Omar me manda el link mira yo ahora mismo tengo el link de Omar aquí y me es muy fácil ponerlo pues es copy y pego nada más déjame ver si te lo puedo mandar dale te voy a bajar pero no te voy a sacar y en Instagram también subo videos vale pues tú mándame todos los links que quieras que pongas y yo los pongo ¿sabes? voy a subir Omar dale 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 un besito yo te mando los links muchísimas gracias no salgas porque me lo tienes no salgas porque me lo tienes que mandar por aquí no 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 voy a salir vale te dejo abajo nada más y si quieres subir después me dice dale dale eh Omar qué volada mi hermano dime saludo mi hermano cómo está la cosa aquí todo bien y tú qué cuéntame bien bien llevo un rato ahí ya tú sabes ya te vi debatiendo en el chat mi hermano ya te vi no puede oye nada antes de pongo tu canal aquí espérate señores disculpen un momentico el canal de Omar está aquí ahora mismo acabo de poner el link del canal de Omar así que vayan para allá y suscríbanse a su canal y regresen al canal regresen al debate vamos dímelo suelta para acá bro o sea antes de empezar a hablarte quería agradecer sobre eso hermano ayer compartiste el canal y y muchos de tus seguidores pues nada han pasado por allá qué bueno coño y a darme apoyo y y te lo agradezco te lo agradezco inmensamente no chico en el alma te lo digo eh y nada otra vez bro felicitarte por las directas estas que estás haciendo gracias mi hermano importante eh a tiempo porque o sea estás atrás de la noticia eh es increíble hermano y y con respecto a o sea la parte de la farándula ni ni te la voy a mencionar porque eh mejor mejor ni toco ese tema con el tema este 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 muchacho es más polémico que no sé que las Kardashian bro la Tigresa yo creo que es más polémico ahora mismo es más polémico que las Kardashian eso es un asco espérate discúlpame un segundito discúlpate interrumpa de nuevo Ligos con Lía me manda su canal un momentico aquí lo tengo aquí y lo voy a poner para que se suscriban también haz de Líos con Lía por favor vayan allá y ya ponenle yo puse un video de ella aquí yo vi un video de ella que me gustó un montón así que vayan para allá mira ahí tienen los dos los dos links puestos después si algo lo vuelvo a poner para que para que vayan yendo dale dímelo y bueno ya o sea el tema este el Tiger para que te voy a mencionar con respecto a o sea al incendio si coincido contigo o sea no me atrevo a decir que fueron clandestinos ni que fue provocado o no puede ser que haya sido un accidente pero al estar la prensa desligada de algo o sea no estamos hablando de un incendio en cualquier lugar es la loma de la cruz que es un punto un punto clave en Holguín es que no conozco no conozco no sabía que la loma de la cruz es algo o sea es emblemático en la provincia y que no se hayan tomado o sea el tiempo de hacer una verificación algo que valga la pena tuviste la nota oficial eso es una es ridículo hermano eso eso está extraño súper extraño está raro no soy yo nada más coño que bueno es que ni de corre corre es que ni de corre corre tú haces una charrona como esa pero si es que yo puedo hacer una nota mejor te lo juro en cinco minutos antes de directo de hecho de hecho la hacen de hecho ustedes lo hacen es que es increíble hermano y con mucho menos tiempo porque la información a ellos les llega bien caliente claro o sea ya tú a ti te llega ya cuando está publicada cuando ¿me entiendes? a no ser que esté alguien transmitiendo en vivo que corra la noticia pero ellos están en caliente ellos tienen el tiempo para manipularlo todo y o sea que hayan que le hayan pasado por arriba está un poco extraño está raro ¿no? mientras es como tú dices estoy de acuerdo contigo mientras no hayan daños materiales o sea a la propiedad privada del pueblo del pueblo como tal o sea personas y no haya pérdida de vidas humanas que corra tú claro que sí yo estoy de acuerdo me dice Giovanni que te entre pero no puedo a ver bueno sí se ven los dos ¿qué clase bubia seré? está trabajando Giovanni está trabajando en una carpintería pero ¿dónde tú estás trabajando que hay tremenda bubia? te tuve que silenciar el micrófono a ver que no hay bubia ninguna no no hay bubia es una carpintería parece no sabía yo que podía tener a dos gente el Londres está aquí atrás está en la lavadora funcionando ya 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 coño hermano me has metido la lavadora aquí brother ¿no? bueno para que se te limpien los oídos no 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 de madre de manera de limpiarme vean que hacer una cosa tú ya no entras a mis directos hoy entraste de carambola Giovanni es que te tengo que te tengo que recriminar públicamente públicamente yo veo todos los directos tuyos y todos los videos que ponen como cambiaste la hora no los puedo yo pensaba yo pensaba bueno si ya tú si ya tú le estás reclamando yo pensaba que le estaba bravo conmigo porque hace como dos años que no hablamos yo y él hace como dos años más o menos que no hablamos escúchame eso madre mía te has salvado entonces tú porque yo le reclamo que me lea no que hable conmigo si vas a seguir diciendo mentiras ya pongan a Yamil ahí también ya oye cómo está la cosa hermano todo bien hermano todo bien después hablamos después nos tiramos ahí al directo eso que hablaste con Lía casualmente estuve el fin de semana estuve unos días en la Florida en Miami y eso que hablaste con Lía es así me llamó la atención allá todo el mundo por ejemplo todos los Uber o los Leaf que yo alquilé eran casi todos eran choferes cubanos muchachos jóvenes y están en eso escuchando al chocolate escuchando a este toda la música era esa claro y hablas dos palabras con él te das cuenta que no que no están para nada que no le importa nada lo que le importa es ello nada más y seguir seguir en lo mismo que estaba en el juicio pero pero o sea es lo que dice es lo que dice Brian también por otra parte cuando estaba hablando con Lía tienen a o sea la Martina esta todo huraca que controla esta parte del público y o sea ellos yo a mi entender o sea no es algo que no es algo que voy a dar por hecho pero yo pienso que ellos en un inicio trataron de de llamar la atención cuando empezaron a utilizar el YouTube por ejemplo con los canales estos del Guajiro Citaíno Bigote Cubano pero les caímos arriba o sea caímos arriba y esta gente esa gente se ven entre ellos nada más entonces que están haciendo ahora están tratando de sacar este tipo de personas que son un poco más elocuentes no sé tienen un poco más de facilidad de palabra fíjate bien no sé si te has dado cuenta este personaje hace un hace un directo pero él no sube a nadie él nunca ha debatido con nadie quien ya me no sé si te has dado cuenta en su canal yo no he visto directo de Yamil yo he visto nada más videos no he visto directo yo por poco muerto el anzuelo o sea yo entré con una a una directa de Carlitos y se lo comenté yo por poco muerto el anzuelo con Yamil porque un día estoy viendo viendo videos de TikTok y me sale o sea una parte esta de este señor y o sea sobre la mafia sin fuego yo digo coño interesante está esto nunca lo había nunca lo había escuchado disculpa un momentico Mar échate un poco para la ajá ahí para que te puedas ver en el vertical brother porque en el vertical Giovanni se lleva a toda la pantalla no para el otro lado para el otro lado para la otra esquina ahí perfecto dale ahora sigue ok brother y entonces en el momento en el momento que digo iba a coger iba a seguir el canal de TikTok se me frisó el teléfono y ya brother te lo juro fue una señal divina se me frisó el teléfono y bueno ya yo me se me olvidó no pasaron tres horas y empieza Carlitos con o sea con la entrevista que tuvo con él que al final lo que duró fueron 15 minutos y dije ay Dios mío que es esto y los brothers están fabricándolo los están infiltrando porque o sea como quiera que sea desgraciadamente Brian están llegando a una parte de la población cubana que está consumiendo ese montaje y se está creyendo esos cuentos ya 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 totalmente es que es increíble pero tú viste en 30 segundos como el tipo ya es que hay que ver 30 segundos para saber que es un demagogo no ya él tiene él tiene información de o sea de alto confidencial de los Estados Unidos y te dice te está mintiendo te dice que te va a dar un razonamiento y que te va a dar información a la vez es que yo no puedo con ese tipo de contradicciones tan grandes pero te lo juro que eso a mí me hierve la sangre porque es que me da la impresión de que me quieren manipular bueno es que me quieren manipular Rawondo gracias de hecho lo están tratando de hacer claro gracias por extender la membresía dice camarada y compañero Gio ay Dios mío Gio pero que es esto hacer te están cogiendo a ti para relajar donde quiera hacer a ti eso es contigo Rawondo dándote chucho en el chat dice camarada y compañero no camarada sí compañero no te iba a decir contaste contaste la la que no 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 te escuchas está mute sí pero yo no lo he muteado se puso en mute solo no 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 se escucha y me dejaste intrigado vaya sí sí no 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 se escucha no se escucha puede ser que le ha entrado una llamada ¿te entró una llamada o algo así? no es que está en la computadora dice le estoy leyendo los labios se fue anda ahora entra con la bulla de nuevo vamos a ver hace falta gente me dejó me dejó ¿cómo se llama esto? me dejó ¿cómo se llama? intrigado ¿qué es lo que conté yo? no estamos esperando a ver qué es lo que va a decir y hermano mira con respecto fíjate ayer hubo el derrumbe este de La Habana sí o sea te lo tiré a juego pero saca la cuenta para que veas el primer día que sale el el cacanel este hablando en el podcast granizada en Cuba que por poco me parecía que había hermano después salió de nuevo un tornado por no sé dónde hoy tembló la tierra por favor que no salga a la cuarta vez porque se va a abrir madre mía no sé no sé ¿te imaginas tú que se hunda ya la isla de una por canela con polka? Dios madre dale mijo dime ahora dime ahora no se escucha Giovanni mira a ver si tú apagaste el micrófono en los audífonos o algo así no el micrófono porque tienes el micrófono encendido me dice no 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 se escucha quítate los audífonos a ver quítate los audífonos a ver no desconecta lo mismo desconecta no es que te los quite que los desconectes no que vas a salir y volver a entrar no sé mira a ver deja la configuración ahí deja la no lo que hiciste fue activarlo y desactivarlo ese no es que esté desactivado es que el micrófono no te está funcionando ya sea el de los audífonos o el de la computadora no sé cuál es el que tú tienes activado el de la computadora ves a a los tres punticos y configuración no es que no te sale ahí sal y cuando vayas a entrar antes de entrar te va a dar la opción de configuración entra a esa opción de configuración y cambia el micro te voy a sacar entra y tú sabes que te sale la cámara y todo eso ahí en la configuración antes de entrar a la pantalla ya vamos a ver ahora si si vamos a ver ahora vamos a ver ahora y que la coja y que la coja suave para que no le suba la presión no 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 de madre la gente aquí cogiendo un tutorial de cómo entrar antes de que antes de que entre Brian antes de que entre Giovanni de esta manera yo creo que lo va a ver igual yo quiero tomarme un tiempo hermano y y aprovechar aquí en el espacio tuyo Giovanni fue y ha sido una de las personas que ha estado al lado mío desde que yo llegué aquí a este país o sea desde que nos conocimos ya van prácticamente a tres años más que un padre para mi hermano te lo digo sinceramente que bueno que bueno conmigo con mi familia con mi hijo siempre he estado pendiente ahí al pie el teléfono cuando ha hecho falta cualquier cosa pero no solamente cuando eso sino para para conversar para dar consejos y y y es una persona te digo lo quiero lo quiero como si fuera como si fuera mi padre sinceramente te lo digo que bueno tiene unos valores como ser humano tiene unos valores eh inmensos que bueno que bueno me alegro me alegro que me alegro que sea así porque a mí también me ha ayudado un montón eh ha sido genial también para para mí sabes como como persona me ha apoyado cantidad he venido hasta mi casa y todo o sea que es alguien a quien le tengo mucho cariño el otro día estaba con mi papá por allá por Miami de fiesta así que ya te puedes imaginar tú ya el cariño que le que le puedo tener yo a a Giovanni conozco sus hijos conozco su esposa su hermano él conoce mi hija mi esposa entonces ya eso es un vínculo que es increíble lo que se consigue con YouTube eso es la el tesoro más grande que tengo yo con YouTube es el mensaje que puedo llevarle a la gente en Cuba y las amistades que puedo hacer no han levantado han levantado una comunidad inmensa brother y se te sigue o sea estás ahí ahora mismo me atrevo a decirte que estás en en el top de de los influencers que está haciendo contenido real somos muy pocos somos muy pocos o sea no es difícil no son muchos brother pero quien está haciendo contenido lo que pasa es que los que están haciendo contenido de verdad real son muy pocos pero influencers hay miles cubanos hay miles contenido que valga la pena muy poco y te has logrado colar brother y sé que ha sido ahí a punta de sacrificio y te lo mereces de verdad que sí gracias verdad hermano aquí a veces te estoy viendo yo porque como yo trabajo en la computadora estoy trabajando yo aquí en el cuarto y tienes a la suegra mía conectada por allá en vivo en la sala así mira para eso es una locura a ver si le mando le mando un beso ahí a la suegra ella siempre ella siempre está buscando los canales tuyos de caslitos o sea la gente le digo te digo los top la gente que están ahí en punta ya carlitos también carlitos si tienes a alguien para subir no tengo a nadie más pero ya contigo acabo pues yo parece que no que no va a entrar el otro día por cierto vi no sé si ustedes están pendientes un podcast de carlitos con la mujer yo entré ese podcast fue cuando hablé con él en ese podcast fue donde yo entré y hablé de Yamil y eso que no sabía que él lo estaba haciendo es que yo lo encontré el otro día me da en la madrugada mía bueno en la madrugada de nosotros en la sí es en la madrugada mía pero como yo trabajo también de madrugada hermano yo estaba despierto y aproveché yo también compadre pero lo de hacer esta pincha a veces te limita a ver otro contenido porque yo ya te digo yo lo estaba explicando el otro día yo antes de ver a Otahola tengo que ver a Yamil ¿no ves? porque yo hablo de Yamil ¿sabes? es que está fuerte pero es así y a veces me pierdo contenido porque yo antes antes de tener un canal de YouTube lo primero que he recibido es el seguidor no, no eso es mi reloj no, pero te digo pon tu resguardo porque para echarte los cantos esos de video no te preocupes yo tengo aquí todos los santos los tengo activados y ¡ohvani! habla ahí ahora sí ahora por fin mijito vaya qué cosa más grande compadreñón a Ceres te estaba diciendo de este hombre que le contaste el video un momento por tanto él estaba diciendo el plan ah, no jodo sí, sí, sí él está explicando cómo él piensa que debió o que debemos hacerlo ya bueno, voy a cerrar con eso porque no he cerrado el video porque en ese momento él nos está diciendo para quién trabaja quién le da las órdenes y qué es lo que quiere ¿entiendes? en ese momento no, no pero él está explicando él empezó a explicar cómo debía ser una transición se volvió a silenciar yo no sé qué es lo que tú haces papá pero algo estás haciendo algo estás haciendo yo no sé si es que YouTube dice oye, este hombre no me cuadra no me speed doing con la pinta esa me va a quitar todas las evitas no sé qué es lo que me está diciendo dice, me voy me voy para mi casa no, que ese es el comunista descarado este de Simafón oye, me va a ver ahora sí ya se ostinó ya dice que no va a entrar más mi director y que me voy a poner culpable chico qué cosa más grande compraste un micrófono pues nada hermano nada tranquilo entonces entonces estamos en contacto mil gracias por el apoyo Raya no chico, no qué cosa qué cosa qué apoyo déjalo lo que tú hiciste vale más vale más que cualquier cosa ahí les vuelvo a dejar el canal de Omar después les pongo de nuevo el de el de líos con Lía pero para que no se me fundan primero entren a este suscríbanse vuelvan al directo que voy a terminar de ver lo de lo de a mí que dice que encontró la cereza del pastel vamos a ver si es verdad dale mi hermano un abrazo dale se te quiere cuida un saludo la familia dale mi hermano igualmente a la tuya chao 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 bueno pues nada ahí tienen el canal de Omar ay coño se re ah no porque tengo el de Lía por aquí ya me iba a quejar ya de que se rey de que deje el de Lía fuera pero no lo tengo aquí el de Lía a ver déjame ver dónde está el de Lía el de Líos con Lía míralo aquí déjame ver el de Líos con Lía también está aquí voy a fijar el de Líos con Lía porque como a ver reemplazar mensajes fijados dejé fijado el de Líos con Lía por favor y vamos a terminar de ver entonces al personaje este de Amir Cuellar bueno se rió solo esto no fui yo que tengo problemas con toda la transición ya quítate quítate risita bueno líder un grupo o mejor todavía un consenso para definir los términos del final de la dictadura por supuesto que sí pero desgraciadamente ese consenso no asoma en el horizonte no asoma en el horizonte es que no entendí nada que espera a ver déjame déjame darle un poquito dejando a Junior en el pero se equivocaba dejando a Junior en el país el escenario político hubiera sido completamente diferente y eso es lo que estaba buscando el grupo de la contrainteligencia militar ahora no creen ustedes que los mismos intereses geopolíticos de los Estados Unidos es el mismo de este grupo de militares que favorecen un cambio en el país claro que tiene sentido no creen que estarían mirando ellos también por un líder un grupo o mejor todavía un consenso para definir los términos del final de la dictadura por supuesto que sí pero desgraciadamente ese consenso no asoma en el horizonte no asoma no asoma el consenso pues no entendí muy bien la interpretación de Oswani pero la mía es que el tipo anda muy al berro él sabe que ese grupo de contrainteligencia militar lo que quería era potenciar a Junior para generar un cambio para que tú te creas que la contrainteligencia militar está en contra de la FARC y que en Cuba hay un juego de poderes eso es lo que te quiere decir este tipo según interpreto yo y que Junior iba a ser ese caballo de Troya el que lo iba a conseguir y Junior pensó que los que lo querían dentro era para matarlo y no lo querían para que fuera el nuevo líder de la revolución cubana un aplauso para Junior y para Yamil y para la contrainteligencia Dios mío ya que andan al berro andan al berro señores de verdad ya lo es descaro de hacer aparte como este consorte sabe todas esas cosas yo me quedo maravillado el tipo se la sabe toda sabe de este del otro de los Estados Unidos yo estoy a pensar que el de la contrainteligencia militar es él díganme ustedes que creen porque oye muevo una información mira que yo estoy arriba de la noticia mira que yo reviso en Instagram Facebook YouTube me meto por aquí hablo con este me mandan información de Cuba de esto oye yo no tengo acceso a tanto compadre y mira que hay chibatones que se acercan a mi oye para darme miel no se si es para hacerse los bárbaros o para hacerse los malos y oye nunca me han dicho nada de esto es una cosa que es increíble compadre yo voy a ser que clase de persona ay dios mio oye caballero yo los quiero un montón de verdad que si aunque ustedes no lo crean yo los quiero yo los quiero I love you baby I love you ya puse el link ya hablamos un rato yo creo que ya me doy por satisfecho dice oye que duro escuchar al zapingo de Mini Humberto los Ben Mini Humberto me doy por satisfecho 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 today así que nada señores dejen su like por favor deja tu like suscríbete al canal dame a ver cuánta gente ha suscrito hoy vamos a ver de 7.24 hemos subido al 9.44 casi llegamos a los 59.000 suscriptores y yo pensando que en los 58.000 casi oye estamos ahí estamos en el balcón de los 60.000 madre mía que manera de crecer últimamente da que aprecio un montón todo el apoyo que me están dando así que no se les olvide dejar su like compartir el directo y suscribirse al canal dice ese se parece al Gollum coño Dayana tiraste mentira déjame ver si no lo cerré a ver no 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 lo he cerrado mira mira igualito a Cere de verdad que sí coño míralo ahí igualito Dios mío madre mía si son iguales chicos coño a Cere es el Gollum con las formas más de un vertigo mi hermano ay Dios mío a Cere ustedes se ponen de madre a Cere ustedes son peor que yo el otro día me estaba criticando alguien por allá por los comentarios que yo me burlo mucho de la gente y que cómo puedo vivir burlándome tanto de la gente y yo diciendo pero si es que es normal hacer es como dar chucho en la escuela yo digo es verdad que ya yo terminé la primaria y todo eso pero no pasa nada con tener arma de niños y burlarte un poco de la gente ¿sabes? mientras tú no lo afectes psicológicamente no le hagas daño a ver me dice por acá Sili un saludo dice tanto tú como Alex la madrina las revueltas Carlitos Elías en la familia Pérez Albuquer que mira Albuquer que es uno que no puedo ver por el horario son mis preferidos todos ayudan a los nuevos youtubers gracias gracias de verdad sí pues yo todos los que mencionaste estoy con ellos con todos con todos los que mencionaste señores suscríbanse al canal de Omar que vale la pena suscríbanse al canal de Líos con Lías que también vale la pena y ayuden ahí a Líos con Lías que esté empezando los inicios en YouTube son muy duros son muy duros yo se los digo yo que te puedes meter puedes estar un mes haciendo directo y viéndote tres personas ¿sabes? así mismo así dice Potaje te mando un abrazo ay Dios mío madre mía que cosa más grande mandale un abrazo ya a Potaje es que Potaje es martido todo su abono entonces no me quiero imaginar que Potaje te está refiriendo a otro Potaje cosa más grande pues nada señores ya saben que si quieren comprar una casa lo pueden hacer con South Florida Trust Realty como no llamame al 305 302 2506 nosotros somos los mejores del mercado nosotros somos los mejores del real estate South Florida South Florida South Florida Trust Realty para que compres tu casa Consejo Fernández que es el mejor de todos los brokers de real estate del estado de la Florida si tienes cualquier duda escríbele que él no te va a cobrar por decirte mira es por aquí es por ahí hay crédito que se te acomode y te aseguramos el mejor precio del mercado si lo que quieres es construir tu casa después de comprarle un terreno a South Florida hazlo con Snowball Builder al ritmo de Tampancola lo que formé aquí fue tremendo enredo discúlpenme ahí por tanto enredo hoy un varón abrazote mi hermano Snowball Builder los mejores en el mundo mundial construyendo casas imperios edificios de todo el Empire State en un metro cuadrado te lo pueden construir por ahí para arriba y eso no se cae señores eso es como dejame hablar yo de pastillitas azules y todo no no tanto de nada cabrero los quiero un montón Immigration Solutions for All ahí están pasando en los banners ahí están pasando todos los números todas las cosas pueden echar un poquito para atrás si necesitan hacer cualquier trámite migratorio en los Estados Unidos eso es asegurado todas las empresas patrióticas también el doctor Alexis Márquez en los Colombia en las Colombia tú sabes para que te des un viajecito por ahí te das las naricitas las narguitas lo que tú quieras hacerte te lo puedes hacer ahí con el doctor Alexis Márquez el mida hacer la cirugía y te va a salir mucho más barato que haciéndotelo en la United States en la United States así que nada yo te pongo ahí las mieles para que tú las aproveches suscríbete al canal de Omar al de Líos con Lías al de Yenay al de Abanico Cubano también y al de todos al de todos los youtubers el hijo de trompetín fue abrazo hermanazo a Pruskutuprúa también que anda por allá por el vertical abrazo mi hermano Amalia a Dayana a Sili al hijo de trompetín a todo el mundo no entiendo nada Campa a todo el mundo señores Octavio abrazote a todos los quiero un montón de verdad patria vida libertad nos vemos mañana más y mejor